Uy, boludo, ¿cómo era esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué complejo! ¿Viste cómo es? Che, pero dejaron todo seteado para Ficu, boludo, la cámara, todo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me bajo? La altura. ¿A dónde me pongo, David? ¿Eh? Yo entiendo que todavía no hayan hecho el duelo de la muerte de Ficu. ¡Qué pena! Pero en algún momento tenemos que avanzar, tenemos que dar el paso siguiente. Es la segunda vez que muere. Ayer murió dos veces. Sí, también. En el mismo día, ¿entendés? Sí. Ayer murió, primero cuando entró el de las serpientes. Sí. Que en realidad yo creo que ahí estaba medio cagado. Se asustó porque supuestamente iba a venir una serpiente en el cuello, pero no. Claro, claro. A pedido de Ficu no. No, a pedido de Ficu que salió por el otro lado, no pasó eso. Sí. Pero después murió a la tarde de nuevo. Sí. Muere más que Jesús, boludo. Tremendo ese pibe. Para mí que... ¿Cuándo resucitará, no? Ese es el tema. Sí. Es medio Jesus. Sí. Sí. Yo igual le quiero mandar un fuerte abrazo a la familia. Arrucemos una semblanza. ¿Cómo serían unas condolencias ahí para los familiares y amigos? Bueno, viste que él hace todo por IA. Sí. Bueno. Vamos a darle al chat GPT. Estaría buscando en este momento mandar saludos a una familia por IA, en IA, que falleció de alguien. Bienvenido, Pluma. ¿Cómo va? ¿Bien? Qué grande Plumita con la música. Dame un poquito de esto, mirá. Qué lindo. ¿Sabes lo jodido que es tocar? Voy a invitar un día, Jorge, a un amigo bajista. No sé si banca el chat la propuesta. Voy a invitar a un amigo bajista para que venga a tocar partes de bajos de canciones. Bien. Que nosotros, que no sabemos un carajo de música, no sabemos reconocer muy bien. ¿Entendés? Vos agarrás y decís, che, la parte en la que la guitarra hace tu, 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 tu. No, es un bajo, amigo. No, y hay un prejuicio con el bajista. Hay un gran prejuicio. Y con el batero también. Para mí el bajista tiene más... El batero tiene como el que está ahí medio harafo de la banda, viste, como que está ahí. Primero, además, ser batero es más jodido porque tiene que llevar todo, boludo, para los shows. Sí, tal cual. Es un garrón, ¿entendés? Había Charlie, dijo, podés ser músico o baterista. El batero es el arquero del fútbol. Claro, si te llega muchas veces, te zafas. Es como el Diego decía también, viste, que decía que el arquero... No juega al fútbol el arquero, es otra cosa. Bueno, el batero es eso. Voy a traer un día a un amigo bajista. Que nos cuente. Y va a tocar partes de bajo que no sabíamos que era de bajo. Que toque con la nariz. Exactamente. Como el saxofonista. Bienvenidos a No es una copia. Hola, David, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Bien? Bien, todo tranquilo. ¿Ustedes? Bien, muy bien. ¿Cómo anda la pecerita ahí? ¿Cómo anda toda la banda de la pecera? Bárbaro acá. Tranqui. Bárbaro, bárbaro. Ya tenemos invitada. Sí, ya llevo nuestra invitada. Hola, Wanda. No rompas parejas ahí adentro, por favor, ¿eh? Mirá que hay un montón. Yo no sabía. Yo entré a laburar hace dos semanas acá y no sabía la cantidad de parejas que había, boludo. Sí. Tremendo. Son todas parejas. Son todas parejas cruzadas. Es más, qué raro que no te pidieron que estés pareja. Ah, vos estabas, claro. Si no, no. Aparte, son parejas cruzadas entre ellas. Es tremendo, ¿entendés? O sea, yo no sabía que Cami estaba saliendo con David. Sí. Pero que a la vez también David estaba saliendo con Pluma. Claro. ¿Entendés? O sea, es un quilombo, boludo. Es que pasan muchas cosas, mucho tiempo ahí adentro y ya es una cuestión de confianza. Pónganse de acuerdo. Hay parejas hasta en el chat. En el chat están todos entre parejas también ahí. Es tremendo. Hola, chat. Bienvenidos a todos ahí en los amigos y amigas del chat. Los vamos a ir saludando. Se viene, se viene. Dice MK3. Empieza a aparecer nombre. Nombre. Nombre de bomba. Nombre de bomba. Nombre de armas. Nombre de armas empieza la operación. Sí, tal cual. Hoy estuve por tu pago, Jorge. ¿Qué onda? Pero pará. No, no son tus pagos. Al final terminó siendo que no. Para mí, de la 131 para allá. Es muchísimo la diferencia. De la 131 para allá es todos los hornos. Sí, claro. Hay un para juicio. ¿Tú vas a decir que es mucho? ¿Qué? ¿Que no es los hornos? Pero se auto perciben de San Carlos ahí. ¿Sí? Sí. Hay guerra. Hubo guerra civil, todo. ¿Cómo fue esa historia? Y fue jodida. ¿Hubo guerra civil? Claro, porque San Carlos, estaba Carlos, era Carlos el tipo, que decía, no, es de acá para acá, quiero que sea mi barrio. Mirá. Sí. Y bueno, y un día el intendente aquel, no me acuerdo quién estaba en La Plata en aquel entonces. Pinto era. Siempre hay que echar la culpa a Pinto. Pinto estaba ahí y dijo, bueno, si se quiere independizar, si quiere hacer su propio barrio, que se la banque. Que se la banque. Sí. Y lo logró. Se la bancó. Se la bancó. Se lo aguantó y armó San Carlos. Sí, tal cual. Bueno, estuve en 44, 136 y 137, zona de concesionarias. ¿No? No, es zona de concesionarias eso. Vos vas por la 44, es zona de, si vos vas a un turista extranjero y le tenés que describir cómo sería, le decís, 44, San Carlos, esa zona, es zona de semáforos y concesionarias. Sí, tal cual. Y motos sin casco. Tal cual. Y está la cola por los cosos de los guardacárceles. De la policía, ¿qué es eso? Es muy lindo ese edificio. No, es el que trabaja en la cárcel después, ¿cómo se llama el término? Penitenciario. Penitenciario. Sí, pero ¿eso es penitenciario ahí? Me parece que sí, son los penitenciarios. El edificio que está en 44, 133 y 134. Nada, nadie ahí para aportar con respecto a eso. Es un muy lindo... Son todos de otro país ahí adentro. Hola, bueno, Fiku, llegó el día que te creció la barba. Felicidades, dice alguien por acá. Claramente. A mí llegó el día que me creció el micrófono. Voy a ver si lo puedo bajar un poquito. Porque Fiku es más alto que yo. Sí. Che, la está rompiendo el pubita. Me gusta mucho esto, muy rockero. Yo me levanté con la renga en la cabeza hoy y le digo, ponete unos temazos de la renga para arrancar. Bienvenidos a No es una copia. Son las 10 y 12 de la mañana en toda la República Argentina. A menos que esto lo esté viendo usted en horario nocturno. No es que especificar una hora porque mucha demanda... On demanda. On demanda. Exactamente. Así que si lo estás mirando en cualquier otro momento, es la hora que se te cante, hermano. Hacé lo que se te cante a la hora que quieras. Es la escuela de cadetes, dice Gus. Ahí está. Totalmente, la escuela de cadetes. Hermosa la escuela de cadetes de la Ciudad de La Plata, quiero decirlo. Muy linda. Igual, siempre está como media colonial, ¿no? Exacto. Es una parte media colonial. Es colonial. Exacto, es colonial. Sí. Tiene mucho de colonial La Plata en algunos sectores. Recibite vos, dicen. Claro, bueno. Ahí se reciben todos los cadetes que laburan en las oficinas de abogados. Sí, tal cual. Administrativos. Todos los administrativos cadetes, los que llevan la... ¿Viste la bandejita de los que van por el centro con bandejita de Morphe? Nunca... Ah, cadete de coso. Sí, tal cual. Es hermoso ese espectáculo. Sí, sí, sí. El espectáculo que hay al mediodía en el centro de la Ciudad de La Plata de cruce de Morphe. Es hermoso. Es una coreografía, te diría yo. Y el espectáculo que te ofrece cuando los ves a todos viajando, por ejemplo, a la Bucetich o a algún lado que están todos trajeados. ¿Lo viste eso? Sí. Es buena. En Camino Centenario. Tal cual. Que están todos esperando... El micro, el tal, por ejemplo. El bondi y se te suben al costera o al tal y te dan una presencia. Por ahí ese pibe recién es la primera vez que se pone ese traje, ¿entendés? Claro. No es tan sencillo. Tienen ese para volver y para irse cuando se van y cuando vuelven. Tienen que irse así en traje y el pelo muy prolijo siempre. Muy, muy, muy bien cortado. Totalmente. Sí, tal cual. Totalmente. Sí, así. Bueno, estamos en No es una copia. Buen día, gente. Hoy, ¿qué tenemos? Fresquito, mucha humedad. Está buenísimo. Mucha humedad para el día de hoy, hay que decirlo. Sí, pero recién salí a la terraza a ver qué pasaba y hay un sol y nada. Wanda no va a saber decir cuando entre y no va a describir el día. Totalmente. Es un lindo día invernal casi primaveral. Empieza a asomar la primavera en la ciudad de La Plata. Ahí está. ¿Empieza a arrimar? Asomar, asomar. Asomar. Arrimar también. La primavera es más de arrimar, amigo, que de asomar. Sí, tal cual. Es más de arrimar. ¿Vos qué bancas más? Estación del año para vivir para el resto de tu vida. La estación de Ossitibel. No, para dormir, ¿viste? Dormir a las estaciones, perdón. No, la primavera me encanta. ¿Sí? Yo voy a derribar ese mito igual. ¿Sí? Sí, pero me gustaría saber también qué opina el chat y qué opina el resto de la gente antes para derribarlo. En La Plata, ojo. En La Plata. Elegir primavera en La Plata es elegir vivir en Ucrania. Tal cual. En este momento. Porque es la estación del año más alérgica de todas, boludo. O sea, en la primavera te arranca la lluvia, en la primavera te arranca el polen, en la primavera te arranca el tilo, en la primavera te arranca viejas locas. Claro. Y te caen las pelotas esas que explotan y vuelan todo. Sí. Bueno, eso es el cosito del tilo, ¿no? El tilo es, ¿no? Creo que es el tilo ese. Había que investigar. Me hacés madrugar, dice Juancito. Mirá, aparece gente en el chat, amiga. Primavera siempre. Yo banco más el otoño que la primavera, muchachos. El otoño patagónico es lo mejor que le puede pasar al ser humano. El otoño en La Ciudad de La Plata es estéticamente superior. Pero por lejos. Estéticamente. Así, bien establecido, digamos, cajita. Si vos me decís, che, armame cajita y estableceme estaciones del año. ¿Cuál es más lindo estéticamente? Pero pasa que el otoño acá es, te dan los árboles todos pelados. No, el otoño te empieza a dar, en Citibel el otoño tiene las hojitas naranjas, todo el arbolito ahí medio que se empieza a derretir. ¿No lo bancás el otoño? No, dudo. Vos sos más de... Dudo que sea el mejor. En la Patagonia sí, porque se ponen todos los árboles rojizos. Soma del calor. Y me gustan. Soma de birrita. ¿Cómo es que te gusta vos, Jorge? Esquina, birra. Despacho de birra. Despacho de birra. Es una obsesión con el despacho de la birra. Sí, birrita, pantalón corto y remera muy suelta. Totalmente. Póneme clima. Uy, esto encima es recortito. Sí, tenés que ir a los palos. Tenés que ir a los palos y acá no tengo que atar. Esplatense, estudiante de periodismo deportivo, streamer, modelo y creadora de contenido. Trabajadora en la isla de las tentaciones por Prime. Y si se moja una mano, tiene que mojarse la otra. Yo no lo puedo creer. Todos tenemos toque. No puede salir de la casa sin pasarle un trapo a las zapatillas. Buenísimo. Duerme con ruido de nebulizador en YouTube. Eso, buenísimo. Señoras y señores, démosle la bienvenida. Aguanda Cure. Aguanda, ¿cómo andás? Bienvenida. Bien, no te estoy escuchando. A ver si hay bienvenida. A ver, ¿ahora? ¿Ahora sí? Mirá. No, no me censuren. Ahora sí, bienvenida. Claro. Te censuran por las dudas. Fue por lo del nebulizador, me parece. Vamos a arrancar por ahí porque eso es... ¿Cómo me acomodo acá, David? Para estar... Nos juntamos un poquito más, ¿no? Ahí. Para la foto. Me siento en la isla de las tentaciones. Ojo, ¿eh? Ojo, porque esto es candente. En un instante ya. Ahora, vamos a arrancar por ahí, pará. Vamos a arrancar por lo del nebulizador. Es como un montón de tox. Yo tengo una teoría, pará. A ver. ¿Qué pasó? Por ejemplo, a mí cuando me hacía nebulizaciones, cuando era chiquito, me quedaba dormido. Bueno. Entonces, lo que pensé inmediatamente cuando leí esto, dije, pará... Es asmática. Puede pasar... Es asmática. Soy asmática, claramente. Y puede pasar que te hacía eso quizás en tu casa y vos te quedaba dormido y ahora lo necesitas para dormir. Exactamente. Mira. ¿Viene de ahí? Sí, obvio. O sea, es como que buscaste, pero pará. ¿Cómo llega una persona a buscar en YouTube ruido de nebulizaciones? Hoy en día sí. Después de quemar cinco o seis nebulizadores reales, uno busca el audio. O sea, vos agarraste y dijiste, para dormir... En un momento te diste cuenta que no te dormías. Bien. Sí. Dijiste, para dormir necesito escuchar algo, una meditación. ¿Qué hacemos? No. Agüita cayendo. Los en sus manos de verdad. Eso. Sí. El lluvia va igual también, ¿eh? La lluvia va. La lluvia. La lluvia va. Pero no te da ganita de ir al baño, la lluvia. Y voy y vuelvo y vamos. Claro, bueno. Pero igual, ojo que yo no quiero explotarles el cerebro, pero hay ruido de nebulizador con lluvia de fondo. No. Sí, chicos. Esa combinación. Obvio. Aparte debe haber... No sé, no que se va a dormir. Sí, no. Es buenísimo. Se duerme en vivo, no me hagan esto, que la quedo. Parece un motor colando. No, claro. ¿No? De un auto, de un corcita. Quizás sea. Es un corcita. Es que nadie sabe qué es. Capaz que es un motor. ¿Hay muchas horas de nebulizador en YouTube? 11, 12 horas. 11, 12 horas. Yo me despierto en la mañana y sigue el nebulizador sonando. Llegás a tu casa y estás ahí también. Sí. Siempre. Siempre. Desayuno con él, almuerzo con él, se lo con él. Bueno, bien. No, está bueno. Esa es una relación interesante con el nebulizador. Y la parte de mojarse las manos, sabés que es un toque, eso, ¿no? No, para mí es normal. O sea, si vos te mojas esta mano. No quiero. Sí, no. Pero es un nivel de desesperación que digo, me muero. Me muero si no me mojo esta mano. O sea, 3, 2, 1. Yo ya estoy escuchando mi muerte. La tengo que mojar la mano. Ok. ¿Y en qué circunstancias te suele suceder? O sea, lavarte la cara, por ejemplo. A la mañana, ahí sí, mojamos las dos manos. Sí. Pero ¿en qué momento te mojas una sola mano? Y no sé, capaz que a mí me pasa. Uy, pará, no arranquemos con esto. Porque ponele. Te metí todo un torneo en el medio, boludo. Voy rápido. Vaso. Yo lo tengo que enjuagar. Por más que esté limpio, hay que enjuagar el vaso. Había más, viste que si rascabas se ibas a encontrar más. ¿Pensás que pasaron cucarachas a la noche o algo? Algo sucedió. Algo pasó. Yo no puedo confiar en el vaso. La vida nocturna. Claro. Yo tengo que decir, bueno, no, lo enjuago. Y cuando lo enjuago, me mojo una mano sola. Y ahí digo, no. No, falta la otra. No, no me puede estar pasando esto a mí. Igual ya estás viniendo de que tenés que enjuagar el vaso que ya estaba guardado sin enjuagar. O sea, hay una serie de cosas. Bueno, pero la casa toma vida de noche y no sabés vos qué pasa. Llegar a una isla, escúchame, para vos llegar a una isla debe haber sido un problemón enorme. Para mí lo peor fue no dormirme con ruido de nebulizador, claro. Claro, claro. ¿Qué pasó ahí? Imagínate Lost, a donde el chabón de Lost, Jack de Lost, a la noche se tiene que dormir con ruido de nebulizador. No sobrevive ni tres capítulos. Sí, fue terrible. El náufrago. El náufrago. El problema no fue romper parejas, el problema fue dormir sin nebulizador. Romper tu vínculo con el nebulizador, ese era el problema. Por ahí no dormiste, por ahí no durmió. Es que no dormí, chicos. Claro. ¿Cómo era la isla? ¿Dónde es la isla? La isla es en Mérida, Yucatán, México. Ahí en la península. Chicos, no. Contame, pará, vamos a Orígenes. Vamos a La Plata. Vos, platense. Sí. Sí, de acá. ¿Cómo llegás a una isla, boludo? Y como todo platense es medio manija, ¿viste? En avión, en avión. No, claro, pero te tienen que invitar, loco. A mí no me invitaron a romper parejas en una isla. ¿Vos sí? No, no. ¿A vos sí? No, pero todavía no. Claro. A ella la invitó Prime a romper parejas en una isla. Ya está. ¿Entendés? Y estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Sí? ¿Pero qué te llega? ¿Sí, mail? Claro, me llegó como una data ahí como, che, están haciendo este casting, ¿por qué no te anotás? Y yo, más vale, o sea, obviamente no voy a perder la oportunidad porque siempre soñé con un reality. Sí. Y nada, si, ma, Prime. ¿Qué? No, re tope. Es mi momento. Sí. Pará, pero vos venías curtida porque vos estabas, habías estado en nuestro reality, en el de Canal 13. ¿En cuál estuviste? Ay, no me acuerdo. Ay, eso no se puede. No me acuerdo. Sí, sí, estuve ahí, hice un papelón, me la revanco, no me importa. ¿Por qué un papelón? No, pará. Lo de la comida de hospital. Pará, que yo te miré poco reality encima. ¿Qué hizo? Qué cruel que sos, buscaste data para humillarme. No, 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 nada, no, mejor que lo cuente ella. Yo lo voy a contar porque lo veo medio... Claro, ¿qué hiciste? Yo les cuento, me mandé, viste, como la vida es el que se manda, yo me mandé y me anoté en un programa de cocina, y no sé hacer unos fideos. Buenísimo. Y me dijeron, tortilla rellena. Es una boludez hacer tortilla rellena. Para vos, no para mí, que grité, lloré, y me gritaban lo que tenía que hacer la gente de la tribuna. ¡Da la vuelta! ¡Uy, no! ¡Da la vuelta! Y yo tipo, di la vuelta, ¿entienden? Claro, dice vos la vuelta. Una vuelta. Y yo ahí, y no, yo di la vuelta. Era la tortilla. Era la tortilla. Se te estaba quemando. Sí, y me dieron otra oportunidad porque vieron, vieron que había algo. Que había algo. Sí, y a la próxima me hicieron hacer... Había una tortilla quemada, vieron. Claro. Eso vieron. Arepas. Ajá. Y me dijeron que era comida de hospital, pero no me importa. Porque en un hospital podría trabajar. En los hospitales colombianos se sirven arepas. No, pero puede ser un hospital privado muy caro. Claro, claro. No es lo mismo que yo. En el Pinoquieto te dan arepa, olvídate. A ver, en la isla, en la tentadora de la isla de tentaciones tengo una arepa en un hospital. No. ¿Eh? Mira. Ya van a venir. Ya van a venir. Yo le voy a decir... Bueno, dale. Vamos al formato de esa isla. Sí. Es una isla, me dijiste entonces, en... En México. México. Pongamos México. Bien. Te llevas, vas a México y ya sabés de qué va el programa, digamos. Sí. Es un programa donde van parejas y ya sabés que vos vas sin pareja, por lo tanto vos sos la que tiene que romper pareja. Sos la que voy a pasarla mejor. Eso creería cualquier mortal. Ajá, claro. Pero no es sencillo el laburo de una tentadora, ¿eh? No. Igual tampoco de un tentador. Van cuatro parejas, las dividen, hombres, mujeres, diferentes islas, y a los chabones las ponen con ocho minas. Aquí quien les habla, una de ellas. A los flacos de las parejas. Claro. Ah, ya se paran a las parejas de arranque. Claro. Y a las minusas le ponen ocho pibes para que la pasen bien. Bien. Ocho tentadores y ocho tentadoras. Claro, claro. Tenían. Pero no es tan fácil. Vos ya cuando vas con el chip de tentadora, ya sabés, o sea, ¿vos tenés un premio por romper parejas? Yo no tengo un premio. Es por amor al arte. Ah, es solo por amor al arte. Claro, no ganaba nada. Está muy bien. Mirá qué bueno. ¿Y esto te resultó complicado o ya tenías... Ah, o ya, tipo, era como la tercera en discordia siempre. No, la verdad que nunca fui amante, chicos. Nunca fui amante. No me gusta ese rol. Pero, piba, te metiste ahí. Sí, me metí ahí, pero también como un desafío personal. No llegás al rol de amante eso. Es un programa de televisión, está en las cámaras. No es que vas al Hotel Italia acá a las cuatro de la tarde. Yo, lo único que te voy a decir es que ha ido... Hotel Italia, no entiendo qué es eso. No, no importa. No, pero es muy noventoso. Pero fue en México. Claro, son muy chicas. Sí, sí. Pero eso fue una festichola. Ok. Yo no me festivé tanto. ¿No? ¿Cómo juguemos? ¿Cómo no te festivaste? No me festivé tanto. No estaba tan festiva. Modo fiesta. Claro. Del verbo festivar. Pero falta un capítulo igual todavía, ¿no? Dos. Faltan dos capítulos. Sí. O sea, todavía no vimos todo. No, no vieron todo. Que es la cita 24 horas. Que cada uno de los chicos elegía a una chica para pasar sus 24 horas en la isla juntos. Las otras chicas, las otras cuatro se iban. Y después está el reencuentro. El reencuentro de las parejas. En donde pasó el tiempo. No, bueno, sí. En la hoguera. Deciden irse juntos, separados, con un tentador o una tentadora. Y después el reencuentro, después de un par de meses, para ver cómo están las cosas hoy en día. Ah, mirá. O sea, vos llegás a la tentación. Digamos, Jorge y yo vamos como pareja. Vamos. Nos separan. Pablo Echarrí, ponele. Sí, claro. Y aparece Pablo Echarrí para tentarte a vos. Sí. Y para mí aparece otro, no sé. Benafle. Joaquín Levington. Benafle. Joaquín Levington. Sí. Bien. Bueno, sí, claro. Al toque yo pisaría el palito. Claro. Claro. Vos con Echarrí, claro. Y yo con Levington me voy de joda, boludo. Claro, le pediría que me susurre como en Montecristo o algo así. Ay, sí. Pobre la cabeza. Esa es la que había quedado la cabeza, ¿no? En Montecristo. Ay, puede ser. Que había quedado... ¿Cómo al final? Puede ser. Que explotaba todo. Sí. Uno que comía... No, en Montecristo. Me bajó, no dije nada. No, no, está bien. En Montecristo no me acuerdo qué pasaba. Claro, en Montecristo era de desaparecidos, era una historia fuerte. Terminó en el Gran Rex también. Ah, cualquiera. Claro. Muy grande. Y no me acuerdo cómo terminaba, pero como toda novela. Ahora, en este caso, vos podés terminar con una de las parejas. Obvio. O sea, no lo podemos decir porque todavía no terminó, pero tranquilamente te podés estar esperando tomando un cafecito en la París. Puedes estar terminando esto en este momento. Claro, uno de los que se fue con vos ahí en ese caso. Y vos llegás a la isla. Sí. ¿Qué marco de tentación tenés? O sea, ¿cuál es el ambiente que tenés para moverte con esos pibes? Sí, la verdad que los pibes tenían una regla de oro que la gran mayoría era no podían tener sexo. Ok. Había uno que no podía tener, o sea, la regla de oro era no estar siempre con la misma. Porque tenía una relación abierta. Tenía relación abierta. Ese chabón hizo un desquicie. Claro. O sea, él dijo a mi juego, me llamaron, voy a hacer un despelote bárbaro. Claro. Y lo hizo. Sí. Y es un capo para todo el mundo. Y para todo el mundo lo ama. Lo ama. Lo ama. La leyó bárbaro. Lo dijo, me anoto en esto que me sale más barato que ir al swinger. Sí, te juro. Fue así. Sí, sí, tal cual. Es muy bueno. Se sintió como en su casa, digamos. Él era su reality. Él era vicuña. Claro. Porque encima conducen vicuña y Flor Peña. Lo buscaron. Sí. ¿Lo habrán buscado por algo especial? Claro, sí. Aparte en un contexto, los dos están en un contexto muy tranquilo. Súper en Osay. Súper, súper. ¿Tuviste contacto con ellos? Sí, contactamente con ellos. Tuve contacto. Respiré el mismo aire que ellos, chicos. ¿Cómo huele vicuña? Vicuña huele a macho. Guau. Sí. Y radia machismo. Y radia machismo. No machismo. No, no. No, igual venían y todas las chicas eran como, salí acá, pibe, vamos, vicuña. Hola, vicuña. Claro, el más tentador era él. Sí. Claro. Bueno, pero los chicos no estaban tan predispuestos igual, ¿eh? No. O sea, ustedes pensarán que es como, bueno, fuimos y estaban todos tipo, sí, vinita. No. Dale, a ver, explícame eso. Lloraban todo el día por las novias, que las novias estaban en una partusa. Es que es muy difícil eso. Claro, porque. Pero las pibas estaban desacacadas. Porque el hombre. No, te agradezco, no me gusta. ¿Café, agua? Nada, agua. No me gusta el mate. ¿No? Mirá. O sea que no tuviste problema tampoco ahí dentro. No, no, que digo que uno piensa que, bueno, sí, pensaría que por ahí los tipos, como estábamos hablando hoy, que se ven tentados, pero al mismo tiempo están pensando que su novia, su pareja, está también en una, sí, siendo tentada. A todo eso le podemos sumar que en la casa había una alarma, una alarma roja, que cuando alguna de las parejas rompía la regla, sonaba en la casa contraria. Pero no sabías. No sabías qué pareja era. Qué pareja era. Entonces, capaz que estábamos fiesta, joda, y boom, ya, adiós. Se pudría todo. Se terminó, se terminó. No sabía. ¿Le cambiaba la cara a todos los pibes? Sí. Se querían morir, se querían morir porque aparte, un día estábamos haciendo, no salió, pero lo voy a contar, estábamos haciendo castillita de arena en la playa, porque ellos dijeron, no, chicos, vamos a hacer castillito de arena en la playa. Como para bajar un poco, ¿no? Y nosotros estábamos, la concha de la madre, castillito de arena de donde. Yo me quería morir. Vos no querías hacer un castillo de arena, claramente. Yo tampoco, pero no castillito de arena. Ok. Otra cosa. Somos gente grande, bien, no podemos. Bueno. Y el angelito dijiste vos. ¿Y estábamos haciendo castillito de arena? Claro, otra cosa, ¿no? Algo más divertido. Sí. Que en un contexto. Claro. Una vivienda roca de arena. Menos playístico. Tal cual, también, sí. Y sonó la alarma. Y nosotros estábamos, nos empezamos a cagar de risa a las pibas. Mientras los boludos hacían castillo de arena. ¿Tú no se la están bombeando? No, no, no. Perdón, no. No, no, está bien el léxico, claro. Claro, pero no te dicen quién. ¿No? ¿Sabés qué estaría bueno? Que pongan una pantalla gigante y que te muestre. Sí, tipo los Juegos del Hambre. Y te pegués un hilo después. Sí, que te muestren ahí quién fue lo que está pasando. No, ¿viste la cruz que le ponen los Juegos del Hambre cuando van muriendo? Sí. ¡Pum! Y te ponen y te bajan la pantalla con la musiquita. Bueno, exactamente. Bueno, les comento. Una vez, cada tanto tiempo, tenían una hoguera que veían a sus parejas y a lo que estaban haciendo del otro lado. Tipo Harry Potter que aparecía flotando. Claro. Sí, exactamente. Y ahí era como la hoguera. Pero, ¿veían qué cosa? ¿Le mostraban exactamente un momento heavy o a la hora? No, no, no. En vivo se está depilando. Buscaban cosas que digan. Por ejemplo, una chica dijo en la primera hoguera, hermana, espera cinco minutos, que el pibe se seque la lágrima. Chicas, ¿ustedes se están enamoradas? Porque yo no. Uy, no. Axel estaba tipo, joya, ya veo a qué viniste, amor. Claro, pero a mí me dice te amo, a mí me dice te amo. Sí, ¿no? Pero ella es por la distancia, es la distancia que no la deja ver. Igual sabés que está bueno y me pongo un toque profundo. Igual. No, pero explora los... Reda el tema. Reda el tema. ¿Cuántos vínculos has tenido en tu vida, digamos, de amor? ¿De amor verdadero? Sí, amor verdadero. Así que digo... No, 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 amor de verdad, digamos. Explorándolo internamente. Diría dos. Dos. Sí. Ok. Dos. Cada uno de esas pibes y esas pibas que estaban ahí con vos, incluso probablemente vos también, están explorando sus vínculos, su manera de vincularse también, digamos, ¿no? Porque ahí tenés que aprender, vas a aprender un montón de cosas. Vos desde afuera también, incluso, a cómo se vincula el resto para ver qué no hacer el día de mañana o qué sí hacer de cómo te gustó de una forma, de la otra. Las libertades también, ¿no? Me imagino. Y además mediatizar el vínculo, que eso es una decisión también, llevarlo a los medios. Porque, gran hermano, vos podés ir, o algún otro reality, vos podés ir y decís, voy y no me interesa la parte del vínculo de amor. Sí, probablemente el de amistad, el de construir, el de convivir, que también debe ser un tema, ahora quiero meterme en eso. Pero acá es un vínculo afectivo muy hondo, o sea, es un vínculo afectivo muy profundo, en donde, digo, vos estás también explorando y viendo un poco de eso, ¿no? Sí, súper. Bueno, ni hablar de que yo vi que una relación abierta no querría nunca mi vida. No. No. ¿No? Porque... ¿Por qué? Tuve un claro ejemplo de Bonac, era uno de los chicos que estaba desacatado, desacatado y me dio un poquito de miedo. Pero te da miedo porque... Si bien dicen que las relaciones abiertas no son que estar con cualquiera en cualquier momento, no sé, bueno, esas sí me gustan. Claro, claro. Pero bueno, pero hay una cuestión de, a ver, ¿cómo se ponen las condiciones para una relación abierta en general? Bueno, ellos tenían una relación semiabierta, que me parece un poco más tirando al morbo. Claro, es más difícil. Porque había una piba, ponele, en un boliche, y al chabón le gustaba, y él le mandaba a su novia el Instagram de la piba y ella decía si sí o si no. ¿No? Buenísimo. No, es un arroz. Es una cochinada. No digo buenísimo, no digo buenísimo de buenísimo. No, no, es muy flashero, claro. Imaginate que vos necesitás de la aprobación de la otra persona, o sea, es un montón, por un Instagram además. Pará, y también puede ser, ahora pienso, me voy a ir a más cantidad, ¿no? Una cama, un trío. Yo te digo, bueno, estamos con Mati. Sí. Che, Mati, ¿podrías sumar a Dani, que está bueno, me gusta? O sea, ¿no te gustaría que compartamos una noche con Dani? Pero eso ya es otra cosa, no es una relación abierta. Esos son swinger. Eso es una porquería. No, no, es para, no, no. No me va a calentar, pero pará, pero pará. Pero digo, pero si está aprobando esa persona, con quién va a tener relaciones el otro, puede ser que también, casi ahí se genera como una relación de tres. Claro. A ver, acá empiezan a establecerse los códigos de las parejas. O sea, cada pareja establece un código o vos los viviste en primera persona. Sí, sí. Incluso cuando vos vas y vas como tentadora, también empiezas a establecer, me voy a acercar un poco más porque me he elegido. También empiezas a establecer un código. Sí. Como tentadora, digamos, con la otra persona, digamos. Es decir, che, tiento hasta acá o a mí me interesa estar con vos, pero hasta este lugar, joda, diversión, que no pase mucho más. O sí, o me gustás en serio, digamos, vas armando esos códigos o no. Sí, a mí me pasó que yo pensé que antes desde acá, desde La Plata, ¿viste? Sí. Dije, esto va a ser un despelote, va a estar buenísimo. Claro. Y llegué allá y dije, uy, no, no sé si me gustan. Ah, no te gustaban los pibes. Claro, encima, encima, porque no sabés con quién te vas a encontrar. Claro, no sé si me gustan. O sea, también que... ¿Pero vos pensabas físicamente o lo que habías más atrás de eso? Y físicamente dije, bueno, capaz en una de esas. Pero después la personalidad, a mí, como que no me terminó de atraer un hombre que está metido con una mujer. Claro, eso. Y también te vi en una nota que decías que no te llevabas muy bien con los hombres, más con las mujeres. Uy, ya me bardearon, ya me bardearon los pibes, me hablaron, me escribieron. ¿Qué te pasa? No. Claro. Pero, y bueno, sí, es la verdad. A ver, yo siento que es un ambiente en el cual se crea todo para que ellos sean los protagonistas. Y es lógico. Claro. Y porque son los que van en pareja también. Y son los que van en pareja. Y un poquito, quizás lo que yo digo es que los pibes tampoco nos enteraron nunca. O a mí nunca me preguntaron, Che, Juan, ¿cómo estás? Porque fue un largo tiempo, fue más de un mes. Che, Juan, ¿cómo estás? ¿Viste? ¿Qué sentís? Si bien teníamos psicólogo, teníamos acompañamiento. No, no, pero está bueno eso que decís. Pero también decir, luego, ¿viste cómo se pierde capaz un poquito lo humano ahí? Como decís, bueno. Bueno, pero influye también la cámara por ahí. Porque una vez que se enciende la cámara, por ahí terminás siendo más personaje que esa persona. Se pierde algo del humano. La cámara y el ego, porque es lo que hablábamos a la otra vuelta también, no me acuerdo quién vino, que hablaba del tema del ego, de correr el ego. Patricia Sosa lo dijo. Pato. Bueno, y decía esto del bajar el ego porque ese pibe que está ahí con su relación y con su pareja, su relación y su pareja es su mundo. Y había una piba enfrente que la llevaron para atentarte, que está pasando por ahí por un millón de cosas por su cabeza también. La puede estar pasando bien, mal. Ahora me van a contar un poco de qué eran las cosas que más estaban buenas en una isla y no tanto. Pero digo, a ella también le estaban pasando bocha de cosas. Y un pibe que está preocupado por si su novia lo caga o no lo caga, empieza como a encerrarse en su mundo. También. Y a no haber el alrededor, ¿no? Y también gente preocupada porque era muy... Es bastante superficial, digamos, el reality. ¿Sabés qué? Sí. Y están ahí como muy... Son todos medio Johnny Bravo. Claro, son todos medio Johnny Bravo también, o sea... Igual nada, o sea, a mí me sorprendió mucho que... El viaje a la isla fue una experiencia increíble, o sea, no la cambiaría por nada en el mundo. Porque me hizo crecer a mí también mucho como persona. Ajá. Yo cuando fui allá, me basé mucho en mi exterior y en el a ver qué onda, qué género yo con mi afuera, ¿no? Y en el momento en el que te das cuenta que las personas no están dispuestas por el hecho de lo que tenés por fuera, empezás a decir, uy, pará. O sea, lo de afuera ya no importa, ¿no? No, porque empezás a convivir también con ellos. Claro, pasa a otro plano. ¿Quién soy yo? Independientemente de lo que ven los demás. ¡Guau! Desayuno, mate. Todo. Y se te van acumulando los días, las horas, las charlas. En algún momento tenés que empezar a hablar de cosas de la vida, de las profundidades. Sí. De la mano, de que me lavo una mano y la otra. No, no van a enjuagar los vasos antes de usarlo. O sea, dale, viejo. Ahí se empiezan a generar conflictos. Bueno, quizás cuando más se conoce uno mismo, y cuando empiezas a conocer al otro, también se empiezan a generar más conflictos. Sí, totalmente. Mirá, si no, la casa de gran hermano. Bueno, sí, totalmente. ¿Te gustaría participar en la casa de gran hermano? Qué pregunta. ¿Viste? Sí, me encantaría, obviamente. Sí, ¿no me ven en gran hermano? Sí. ¿Si lo veríamos o si no te vemos ahora? No, no, dale, decime que sí. Tírame un pito bueno. No, sí, re sí. Sí, sí, re contra. No, no, iría. Sí, yo creo que... Mirá, mirá cómo se... Yo creo que si no está ella el próximo gran hermano, no se debería ser. Totalmente. ¿Te anotaste? Opino lo mismo. ¿Te anotaste? Obviamente. ¿Te gusta? Estás como en plan reality. Sí, desde muy chiquita igual, ¿eh? Yo era fan. Yo te quiero traer. ¿Y cuál era el que más te gustaba de chiquita? Yo veía el bar. ¿Vos veías el bar? Masterchef le gustaba. ¿Te gustó el bar? Qué mal. El bar bonita. El bar sí. Sí, el bar estaba buenísimo. No, no tenía ni idea de qué era, boludo. De donde hacían cocteles. Sí, pero aparte estaba Daniel del bar. ¿Te acordás que hablaba todo así? Bueno, la tele era muy así antes. ¿Por qué los hombres hablaban así todo el tiempo en la tele? Sí, porque estaba Fustofobich. Pendejo. A ver la bolita. Saca la bolita. Saluda a la gente del chat que está aportando. Hay mucho... Alguien pregunta por Ficu falleció. Le mandamos un abrazo a su familia. Ah, Ficu no. Que a Ficu no le mandamos porque falleció. Si ya falleció, claramente. Que es... Bueno, nada. Por ahí mañana vuelve. Por ahí. Si es que revive. Vamos a ver cómo se siente. Me siento media tóxica mirándote así. ¿A mí? Sí. No pasa nada. Para el cuantonella. Las relaciones abiertas solucionan muchos problemas o ni lo genera. Lo importante es respetar los acuerdos. Colta. Dice Rocío por acá. Muy bien. Respetar acuerdos. Yo monogamia ovala, gente. Bueno. Ya está. Se terminó. Aprendí mucho en ese reality y eso es una de las cosas. Y pero monogamia ovala es respetar un acuerdo de monogamia que se termina siendo difícil porque termina entrando a la infidelidad ahí. ¿Por qué? Porque es difícil. La monogamia es muy difícil. A ver, primero por establecer y acá quiero que también me ayude la gente en el chat. Establecer qué es una infidelidad y qué no. Por ejemplo. Ok. Estás poniendo como protagonista a la infidelidad. Uh, qué difícil. La infidelidad. En la pareja ya directamente. Claro. O sea, ¿qué es una? Ya aparece. Es sí o sí. Es que estoy preguntando. ¿A la atracción por otra persona va a aparecer sí o sí? Bueno, pero eso no quiere decir no. Ah, empezamos a entrar en terreno. No somos animales. Claro. Tenemos autocontrol. Sí. Por amor uno puede actuar. Y además tenemos deseos, pero no. Tenemos deseos. Claro, pero que la ejecutes. Es que qué es ejecutar ese deseo, en definitiva. ¿A dónde llega la infidelidad? ¿A dónde aparece el límite de la infidelidad o no? Claro, no. Yo no creo en eso que te dicen que por pensar eso ya es infiel. Yo tampoco creo. No, eso no. Yo tampoco creo. Pero hoy hay un montón de etapas previas al pensar. Posteriores al pensar y previas al hacer. Para mí, cuando se ejecuta el hecho. Vos sos de los, ¿cómo se llamarían? Serías como los peritos forenses. Claro. De las infidelidades. Cuando ya le ha hecho la ejecutado. Y está ahí. Claro. ¿Qué es eso? Cuando aparece la silueta marcada con tiza de infidelidad. Tiene que aparecer esa escena de película. Había un reality que era eso. Que iban a cazar, no sé, hace un montón. En MTV había un reality que caían con la luz ultravioleta que hacían infidelidades a la habitación. En serio. Sí, sí, sí. Yankee, ¿no? Obviamente. Tremendo. Infidelidad es lo que no se acuerda en pareja. Lo que pasa es que también en los acuerdos en pareja. No, y además hay muchas cosas que por ahí vos no es que estás con un escribano. Pero también entra el respeto. Ahí va. Yo creo que también entra un poco como lo que uno cree que es. Y por eso para mí es tan importante sentarse con tu pareja y dejar en claro y antes de actuar, consultar. Consultar antes de actuar. Consultar. No, pará, pará. Pará porque yo no estoy hablando de la cochinada. No. Yo no estoy hablando de la porquería. Claro. Yo lo que estoy hablando... Che, estoy acá. Estoy acá. A cinco centímetros. En el hotel Plaza. No. En el hotel Italia. ¿Italia no era? En Italia. En Italia. Se me mezclaron los hoteles. No, pero digo, no sé, mandarse mensajes privados por Instagram con otra persona. Es infidelidad. Para mí es. Para mí es. Sí, súper. Pero hay gente que cree que no. Pero hay gente que cree que no. ¿Y qué le vas a decir a tu pareja? Che, mirá que me estoy mandando mensajes con otra persona. ¿Te jode? Bueno, infiel. Ella es infiel. Ya está. No, bueno, pero pará. Si vos se lo preguntás, no. Mirá, a ver qué dice el chat. Me está poniendo mal. Todo lo que se acuerda en pareja no es infidelidad. El tema es que la monogamia niega el deseo en todas sus formas. Claro. Ese es el gran punto. Te van a convertir acá, en el chat. Ojo. Sofi dice, el problema de la monogamia es que terminás conviviendo y viviendo la vida del otro. Ahí aparece la convivencia. Claro. Que vos la mía la reviviste, porque en la isla convivís. Claro. Vos jamás convivís. Claro. La convivencia para mí es un gran problema de la monogamia. Sí, ¿no? No sé, nunca conviví con nadie. Pero bueno, con los chicos sí. Bueno, pero la monogamia también puede ser uno monogámico en amistad. ¿Cómo? Sí. Bueno, ahí tenés otro punto. ¿Por qué infidelidad entre parejas está mal, pero en las amistades no? O sea, si vos ves un amigo que sale a comer con otro amigo y no te avisó. Infiel. Es un amigo infiel, boludo. No. Amistad monogámica o bala. Un amigo infiel. Escuchá, no, pero si yo voy a... No, vivo con mi amigo, ¿no? Convivo con mi amigo. Y de pronto también se desgasta la relación. Obvio. Pero yo creo que... En la convivencia está el tema. No, pero ¿sabes qué? Siento que hay un lado muy vago. A ver. Hay un lado muy vago en las relaciones. Exploraré ahí. Exploraré ahí. Dale. En el hecho de... No, porque en la convivencia sucede esto. No, porque yo estoy con mi pareja hace 20 años y obviamente voy a tener ganas de estar con alguien. ¿Y por qué todo tan obvio? Porque yo siento que el laburo que se hace desde un comienzo se deja de hacer cuando va pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque caece en la monotonía, porque caece en el dejar de luchar por el otro. Yo creo que el amor es algo que se tiene que luchar día a día por eso. Es como la piedra de Sisypho. ¿De quién? ¿Cómo? Buena. Es la piedra de Sisypho, tal cual. ¿Viste? Y Mael Serrano dice... Sí. El amor es la piedra que Sisypho empuja, dice una canción. Es de todos los días. Y es todos los días levantar la piedra y que caiga. Está bien, pero en la convivencia vos pones en ese contrato que vos estás hablando, pones un montón de factores. Primero, para la convivencia es como decía Patricia Sosa el otro día, bajar el ego. Qué bueno que estamos citando muchísimo a Patricia Sosa. Bajar el ego, porque ahí empiezan a aparecer un montón de cosas que son complejas. Y la tolerancia tiene que crecer. Viste que ahora está de moda el tol y amor. ¿Lo conoces? No. Bueno, el tol y amor es el cornudo consciente, básicamente. O la cornuda consciente. Fui tol y amorosa. Claro. ¿Quién no ha sido tol y amorosa en la vida? Tolerás al otro que haga lo que haga, pero no es abierta. Claro, sin que esté blanqueado. ¿Entendés? Te llevo a este terreno. Qué horror. Me siento sucia. Vos estás en pareja con Jorge. Una mano. Vos estás en pareja con Jorge, ¿no? Están juntos, se están saliendo, bárbaros. No sé, son parejas monogámicas, monogamia o bala. Ahí está. Son parejas así y de repente Jorge empieza a salir conmigo. Eso jamás lo haría. Y vos le mirás el teléfono, buscás la vuelta, qué sé yo, si acá pueden aparecer cosas. Y empezás a ver que empieza a tener una relación profunda. Una relación profunda conmigo. O sea, empieza a tener una relación profunda. Bien. Y te enterás de esa relación profunda. Ahora, no me decís nada. ¿Pero es profunda la relación? ¿Eh? ¿Tiene que ser profunda? Claro, porque una cosa... Porque depende de qué tanta profundidad haya. Claro, una cosa es que... Bueno, no es una relación profunda, pero... Qué raro. Sí. No es una relación profunda, pero es una relación. Después la ponen... O sea, medio que fingís demencia. Fingís demencia. No, malísimo. No hay ningún tipo de chance. Es eso. No fingiré demencia ante ninguna infidelidad. Bueno, pero ese es el tol y amor. Es la tolerancia en el amor. Pero ¿sabés quién creo que cae mucho en eso? ¿Quién? La gente que tiene hijos, labura junto. Como en el que ya tiene tanto que perder que dice ya fue. Ya fue. Pero ojo, porque capaz que si eso lo charlas... Yo no me voy a poner a buscar otro hombre, otra mujer ahora. El que se despierta y hace... La puta madre, otro día más. Pero ahí hay una incapacidad del diálogo. Porque si eso por ahí lo charlas, terminás llegando... Dame una mano con el chat, Jorge, después. Porque veo que está la gente loca. Lo que pasa. Yo creo que si eso vos en algún momento lo charlas, capaz que llegás a un acuerdo. Es una incapacidad de poder dialogar el tol y amor. Porque vos decís... Es como una agonía lenta. Sentrate a charlar. Sí. Decí que sos chica, porque si no podrías haber terminado. Arrancaste tarde con el reality. Sí, sí. No conoces ningún presidente, ¿no? No, no. No va a salir ningún video mío. Quédense tranquilos leyendo ningún nada. ¿Qué dice la gente? No, no. Me gustó acá... Lo que dice... El amor se construye... Es una frase bastante que... Pero bueno, nunca hay que dejar de recordarlo. El amor se construye y tenés que trabajar todos los días para mantener la llama viva. Volta. Claro. Volta. A Yelén dice... Si Wanda se entera de esa relación profunda, arranca a correr. O sea, vos te enterás de que arrancá a correr, dice. No, es la otra persona. Sí, la otra persona me voy a matarlo. Claro. Sí, no. Se pude todo. No, no me gusta que me traicionen. ¿A quién le gusta que lo traicionen? No, bueno, pero si vos tenés una estructura familiar, como decías, armado, capaz que romper todo eso... Igual era otra época también a donde romper eso era más complejo. Claro. Hoy es más sencillo, me parece. Sí. Y hasta una época estaba mal visto. Las separaciones... Sí, la solterona. Claro, la solterona, no, esta pareja se separó, qué sé yo, bárbaro, el otro, sí. Mirala, se va a morir sola. Claro, se va a morir sola. No la va a querer nadie. Sí, se comentaba en el barrio. Sí. Se comentaba en el barrio que era soltera o que estaba sola o que le gustaba, no sé. La cosa. Bueno. De todo. Amor libre, entonces no. No, no. Pareja estable, sí. Está buena la pregunta, está buena la reflexión. Me encantaría. Te gustaría. Sí, sí, sí. O sea, pareja estable, morogambia. Yo soy más old school y creo que también fui a la isla a descubrirme a mí también. ¿Qué onda? Tipo, a ver si me despierta algo, si realmente quiero algo más libre. ¿Te sentiste incómoda en algún momento? No, incómoda, no, hoy hablábamos de sentirte por ahí malo o triste o algo similar, pero la incomodidad es otra cosa. Sí. Quizás sentiste incómodidad en algún momento. O sea, fuera de lugar o como que alguno estaba como... Sí, como incómoda, como esto no me cabe. Como muy... No, y a mí me pasaba que el que tenía una relación abierta, él robaba y picaba por todos lados. Y yo ahí no me sentí bien. Bien. O sea, no es que él me hizo sentir incómoda, sino que yo ahí me di cuenta de que no me correspondía. ¿Tenían contención por eso? Sí. O sea, por las incomodidades, los que pasaron algún límite, cosas que no se desbandaran, digamos. Como una comisión que era de sexualidad. Ajá, claro. O sea, tenían psicólogos. Psicólogos. Tenían una comisión de sexualidad. Sí, apoyo de todos los... Y era... Hablaba más sobre eso. Nosotros hicimos muchos talleres antes de entrar al reality. Sobre quizás hasta dónde nosotros permitimos que nos toquen, qué nos gustaría, qué no nos gustaría. Pero todo muy práctico, ¿viste? Había alguna de las chicas que le sucedió que ponían gente random, que era parte del proyecto, ¿no? Del taller. Sí. Y se acercaba de más, se acercaba de más. Y como que la chica no estaba cómoda, pero no lo frenaba. Entonces ahí frenaron todo y dijeron, ¿por qué no lo parás? Claro. Como que nos preparaban sin cológicamente. Activar ese modo, activar el modo. Claro. Paralo. Fundamental. Sí, porque eso también es una enseñanza, digamos. Sí, obvio. Estás en un lugar a donde... ¿Cómo eran los días y las noches? ¿Eras de corrido? Los días eran súper largos porque no tenías distracciones. O sea, no teníamos celu, no sabíamos la hora, no podíamos hablar con nadie. O sea, solamente la interactuera entre nosotros y los días eran eternos. Yo no sé a qué hora me levantaba y a qué hora me iba a dormir, pero no. Era muy largo. Hacía un calor, 40 grados de calor. Claro. Estábamos así. Tremendo. Y de todo eso tenías que andar chamullando, ¿viste? Sí, sí. Y saber que hay una cámara que te está siguiendo para todos lados. Pero ¿sabés qué? Que eso como que lo naturalicé, creo que al segundo día. Al segundo día, pero... Pero no te pensás en cómo estoy para la cámara, digamos, en esa cosa. El primer tiempo que es así. Después ya era como, bueno, gente... Ya soy esto naturalmente. Y por eso siento que también es tan importante. En TikTok me preguntaban, ¿cómo hiciste para entrar en la isla? Que no sé qué. Porque yo les decía, en cuanto a casting, esos son castings muy extensos. Y vos siempre te tenés que mostrar cómo sos. Claro. Porque vos cuando entres a la isla, capaz que la primera semana vas a hacer como dijiste en el casting. Pero ya la otra no, y ya la otra no, y ya empiezas a salir realmente vos. Entonces yo creo que en la isla, por más de que vos vayas con ese mood, soy tentadora y la vengo a romper y todo. Sí, después te bajoneás. Te bajoneás usted. Porque no hay dulce de leche, se va a notar. Claro, pero igual, o sea, fue increíble porque los chicos, o sea, con los chicos teníamos muy buena relación. Independientemente de eso de que yo sentía que quizás no estaba tanto la movida del preguntar cómo estábamos. Se hizo más como algo, hay un montón de parejitas que ya andaban, tipo, novios casados desde el día uno. Y me encantó porque fue súper genuino. Marchearon. Fue muy flashero. En la pasarela en la que nos presentábamos todos, se miraron, él la miró y fue como... Flecha. Y ella nos dijo, ¿es él o no es nadie? Y él vino y fue ella. Y así desde el primer día hasta el último, juntos. Amor a primera vista. Y me gustaría también destacar algo muy importante que es... Me pongo sensible. Chicos, podríamos citar a Patricia. A Patricia. ¿Por qué no? Sí, citémosla. Citémosla. Lo importante es que es el apoyo de la familia, ¿no? A mí me pasa que yo tuve muchísimo apoyo de mi familia y de mis amigos. Y saber que estaba ya sin comunicación y sin nada, pero que igualmente estaban acá bancándome. Claro. Como para mí fue un sueño. O sea, realmente fue un sueño cumplido el ir. Claro. Y te metiste ahí en un mambo de las redes, nombraste TikTok. Uf, qué hate que recibo. Recibo un hate terrible. Por mi frase. Mi frase fue... La habrán visto. Salió todo. Salió todo. A pelón. Nunca me dijeron que no. Y esta isla no va a ser la excepción. Podemos decirlo a cámara. Nunca me dijeron que no. Y este programa no va a ser la excepción. O no es una copia, no va a ser la excepción. Ay, yo me olvidé. No es una copia. No es tan complejo. Nunca me dijeron que no. Y no es una copia. O 0-2-2-1, si te resulta más cómodo. Bueno, chicos, ya estamos metiendo un montón de gente. No, pero te resulta más cómodo 0-2-2-1. No, 0-2-2-1 no va a ser la excepción. Nunca me dijeron que no. Y 0-2-2-1 no va a ser la excepción. Me dio miedo, boludo. ¿Escuchaste? Me dio miedo, en serio. No tenés opción de decirme que no, hijo de puta. En serio, claro. No, pero posta. Y quiero mandarle un beso muy grande. A Patricia Sosa. A Patricia Sosa, que levantó esto en mí y despertó como una parte muy sentimental. Chicos, son muy capos ustedes, ¿eh? Son muy capos. Gracias. O sea, posta. Pero ¿por qué el hate? Ay, gracias. No me importa lo que me estás diciendo. No, no, es que no. Es feo que te digan algo así. Sí, que me digan hate, me dicen hate. No, sí, me pasa que me dicen como, uy, a los machos se los respeta. Porque yo hice un edit en mi Instagram, pero porque yo soy muy irónica, yo me río mucho de todo. Y agarré, puse mi presentación y al toque puse un video de Feli, que era de unos chicos, que yo le había preguntado, ¿querés jugar al pool? Y me dijo, no. Entonces, claro. Te dijo que no. Y yo me cago en risa eso, me encanta. O sea, los huyó. Y ahí me pensaron, no, los machos se respetan. ¿Cómo te llevas con eso? Mucho más, sí. ¿Cómo te llevas con el odio ese de las redes? Porque estás, a ver, estás empezando a recibir, ya probablemente se va, digo, es, viste que uno lee los comentarios y por ahí son cien mil millones de comentarios, acá tenés un montón de comentarios de gente que te requiere, que te banca, qué sé yo, y hay uno mala onda y te queda dando vuelta acá en la cabeza el mala onda. Sí, chicos, a mí me la baja mucho el bajar los postres. Me la arrojan cada tanto, ¿viste? Y yo digo, loco, me la baja como que ellos son así, ¿entendés? Como ellos como personas, porque a mí. Claro, atacar por ese lado es medio... Claro, pero yo también tengo que entender que entré en un lugar en el cual es todo muy superficial. La superficialidad y lo físico, ¿no? Entonces también es sincerizarse, ¿existe esa palabra? Sí, está bien, la inventamos. Sincerizarse con uno mismo, pueden inventarlo por aquí. Ponerlo en el graf. Sí. Se sincericera. Se sincericera. Se sincericera. Se sincericera. Me se sinceredio y les digo, no se puede ver. Aguanta se sincericera con nosotros. Con nosotros. Y también decir, loco, yo entré ahí, ¿entendés? Es un lugar que es súper hostil, es un lugar que lamentablemente pasa todo por lo físico. Pero bueno, me la banco. Me la banco. A mí me pasa mucho, a nosotros también nos prepararon mucho en cuanto a, van a recibir críticas, que solamente hay un porcentaje de gente que comenta las publicaciones, de la cantidad de gente que lo ve realmente. Y además es un comentario que para la persona que lo hizo le tomó 5 segundos de su vida y lo olvidó. O sea, ¿entendés? Agarró, vio algo así y puso, toca, 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 ahí está, mirá. Está de pasada, o sea, es de pasada. Sincericea, de sincericear. Sí, de sincericear. El hater está de pasada puteando a todos. Está de pasada. En los videos a veces nosotros te ponen, este loco está puteando a todos. Y repercute 30 segundos de su vida que para vos es mucho más tiempo después en tu cabeza. Sí. ¿Entendés? El chabón se olvidó de su comentario hate, que le duró un segundo en su mente. En tu cabeza y en tu bolsillo, porque vos tenés que ir al psicólogo, al psiquiatra, a mí me pasa que soy muy desquiciada igual, que viste que es como... No está bueno igual eso. Bueno, no me importa, ya lo trataré de terapia, que ahí pago. Me dicen como, no, vos déjalo ser. Y yo no puedo, porque a mí el humor es mi recurso. Entonces yo, claro, me comenta algo, Joelo, ta, 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 ta. ¿Cómo te vas a llamar Joelo? Le pongo, ¿entendés? O sea, yo no me puedo quedar atrás. Primero cambiate el nombre. Después decís, me vi la puesta. Baja los postres. Y la mina, no el, no el, ni si loja. Si vi la puesta, claro. Y la fotito de la mina. Entonces, yo no me voy a la que haga. Y se llama Raquel Miloja. Claro. Y vos te llamás Miloja, boluda. ¿Qué me decís? Claro, exactamente. Vos sos bueno en eso, en contestar el hate. Bueno, porque es divertido. Es un gran atendedor de haters. Me divierte. Un gran atendedor. ¿Cuál es el hate para eso? Es reírse de uno mismo, probablemente, también, ¿no? Saber reírse de uno mismo es clave. El saber que uno no es perfecto. Mirá, nosotros hacemos videos en Instagram con un grupo de amor que tenemos con Fico, que hoy no vino. Y lo que genera, la interacción genera que te posicionen también. Entonces, lo que hago yo la pico más. Que han vinido mal, pero que hablen, sí. Yo la pico más. Como es, que hablen bien o mal. O mal, pero que hablen. A mí me comentan hate, yo respondo. Más comentarios. Y porque después va a volver y se va a reproducir de nuevo el video porque va a ver que le contesté. Y salta otro. ¿Qué? A defenderte o a putearte. Son muy perversos. Este superior domina, meto inferior. No sean tan perversos. ¿Cómo van a manejar las redes con esa perversidad? 100 comentarios termina poniendo. En menos de 5 minutos, te reposicionó el video y vos le terminabas poniendo al final. Yo le pongo, cuando no tengo más ganas, le pongo, gracias por comentar porque nos posiciona. No. Corta. Y el chabón con la vena. Y me pone la concha de tu madre y ahí arranca. No, son muy perversos. Sí, hay que ser perversos porque ellos son también perversos con nosotros. Bueno, no, podés subirte a esa perversidad o perversición. Perversidad si oral, no va. La perversidad. La perversidad. O podés bajarte de ahí y dejar que el odio se alimente en esa persona sola. Pero hay que alimentarlo para que la gente diga, oh, qué bronca que tengo. Clase de hate. Me gusta esta clase de cómo tratar un hate. Estrategias de marketing. Tal cual. Bueno, para, ¿ustedes nunca fueron haters? No. No. Ni un poquito, dale. No. Dale. Pensá. Pará, me respondiste muy rápido. Pensá 30 segundos. Es que yo soy una piba muy buena. Pero en las redes. ¿Nunca tiraste un comentario bardero a nadie en las redes? ¿Para qué? ¿Qué es hate? Yo, por ejemplo, soy bastante irónico en las redes. Sí, súper. Y hay veces donde veo algún videíto o alguna cosa y me da para tirarle un comentario ahí medio abajo. Ah, entonces vos sos hater. No, pero... Entonces se enoja con nosotros porque bardeamos a los haters porque él es hater. No, pero bueno, este no... Pero este... Ya entendí todo. No, pero no es un hater común. El que te putea solamente porque se agarra de lo más fácil o te dice, cortate el pelo, boludo. Claro. No soy hater físico. Es más irónico. Claro. Ok. Entonces que lleva a una reacción. Sí. Ves, generás reacción. Sos hater. Entonces es perverso también. Es como el tema de abrir la bin, hater boy. Pero no hay una faceta hater en alguno de ustedes, digamos, de alguna manera, ¿no? Háganse cargo de su hate y tú... No. La ignorancia. Lo ignoro. No porque nosotros hemos recibido mucho, mucho hate. No lo miro. O sea, ¿qué haces? Si no me gusta, si lo voy a putear, no lo miro. Lo dejo de seguir. Yo lo puteo, pero no lo comento. No lo puteas internamente. Si vos estás conmigo, mirá este. Te masticás el propio hate. ¿Qué está poniendo ese tarado? Pero no lo comento. Claro. Te masticás tu propio hate. ¿Vos necesitas exteriorizarlo? No, yo no soy hater porque no es que bardeo a alguien. Pero a veces me da para hacer algún comentario irónico, más que nada con las políticas. Es lindo, igual es lindo. La política me da para eso. ¿Viste que los políticos tiran cosas? Ahí te comento esto. Porque aparte capaz que viene todo mal y entras a los comentarios y ves un comentario que te la sube. Y decís, ¿qué capo es este chabón? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Pasás más tiempo hoy en día mirando los comentarios de los posteos que los posteo? ¿No les pasa? Que entras a una foto de algo y decís, uy, a ver, y abrís los comentarios y empezás a leer los comentarios. Sí, o con un video, no lo termino de ver y entro a los comentarios. A ver qué anda. Eso la rompió TikTok, Instagram, creo que después lo sumo también. Que vos podés ver los comentarios, ir scrolleando y el video sigue de fondo. Acá voy a hacer un comentario de viejo meado, digamos. Pero era el viejo forobardo, lo que le llamaban en su momento. En el inicio de las redes sociales, el forobardo. El forobardo. El forobardo. No se acuerdan de eso, el forobardo. El forobardo. Mirá, vos te perdiste un montón de tapas. Yo me quedé en cuanto cabrón. Claro, todo esto arrancó. La plata vive. Todo esto arrancó con la plata vive, iba por ahí. Bueno, pero sé lo que es, tipo app de citas. O sea, como chat de citas. Y había como un lugar un poco más fogoso. Había más de citas, sí. Vamos a hablar de la plata vive. Vamos a hablar de la plata vive un rato. Vamos a explicarle a una teenager. ¿Vos sos qué generación sos, generación Z? No sé, soy 99. Sí, ¿no? ¿Entra en Z? Sí, creo que sí. Vamos a explicarle a una generación Z qué fue la plata vive para tipos que se nutrieron de la plata vive, del messenger. Nosotros teníamos el messenger. ¿A vos te llegaba un zumbido? Vos estabas chateando y escuchando en, ¿cómo se llamaba la aplicación de Descargábamos Música, boludo? En el Ares. En el Ares descargabas y después lo reproducías en el Winamp. Y vos ponías en el Winamp a reproducir los temas de Calamaro, te ibas cambiando el nickname del MCN. Para, ¿se tiraban indirectas con los temas que ponían? Obvio. Se escuchaba y te ponían ahí que estabas escuchando No me alimentes con tus crímenes perfectos de Calamaro, como era. Claro. Y ya le estabas dando un... Y bueno, pero sí se dedicaban... ¿Te acordás cuando... Y de repente te llegaba el... Te llegaba el... Que te temblaba toda la pantalla. Sí. Y el chanchito que bailaba, yo me acuerdo que era chiquitita, yo veía que había un chanchito que bailaba. No, no me acuerdo. Sí. Ah, era como... Eran como emoji en ese momento. Qué pedazo de emoji. Y ahí surge la plata vive. Que la plata vive era una especie de comunidad a donde vos generabas diálogo, no solo para chamullar, sino hasta para salir a la noche, amigos, era como una cosa... Y eran todos de la plata, ¿no? Valga la redundancia. Claro. Bueno, no, porque capaz que era con gente con dinero. No, pero yo me cruzaba muchísima gente de Chile, de todos lados. Entonces... En un momento trascendió la plata. Claro, por eso. Yo en Saladillo, que yo soy allá, era chiquito, nos metíamos a la plata vive. Claro. Y ahí trascendió. Se discutían un montón de cosas. Justo nombré ahí que dije chileno. Y de pronto, pum, me cayó. ¿Cómo es el mundillo? ¿Cómo fue relacionarte con argentinos, chilenos? Hay una identidad platense, te quería preguntar, porque lo veníamos hablando hace tiempo, y cuando te vi que te presentaste acá, la presentación que hiciste, esa que hiciste acá vivo también, pero también te vi ahí, vi una tonada, no sé, porque algo está ahí, la plata siempre. Un estereotipo platense. Está la plata ahí. Sí. ¿Crees en una identidad platense? Que es fácil. Completamente. Sí, ¿no? Bueno, la pollería, la pollajería, y hubo mucha charla, hubo mucha charla al respecto, sí. Pero vos sos consciente de que te ve la gente y das un ficturrol, un ficturrol de platense. Sí, me ha pasado que tipo eran como, bueno, yo soy, todas, casi todas eran de capital, digamos, Palermo, esto, lo otro. Soy platense. De la plata. Sí, de la plata. Soy de la plata. Ay, pensé que eras de otro lado, te dicen, viste, pero tenés como una tonada media rara. No sé. Sí, pero te levanta. Como que, loco, sí, se siente, se siente que uno es platense. Y también se siente mucho porque está todo el mundo en capital y yo tengo que ir hasta allá, dos horas de viaje. Se siente mucho, bueno, una hora. ¿Cómo te llevas por el capital? ¿Qué estás haciendo allá? No, bueno, cuando nos juntamos con los pibes, porque quedó muy buena onda, independientemente de todo lo que me arriesgo. Pero pará, temí que saliste, estuviste en un after con el Duki, por ejemplo. Sí, eso fue increíble. No, igual eso fue algo más rando porque, o sea. Porque ya estás en un ambiente, digamos, claramente. Claro. Pero yo fui al after, del after, del after, viste, decía que fue hizo en el huracán. Sí. Tal cual, dice aquel. Sí, sí. Sí, sí. Sí, felicidad. Sí, me recuerdo. Bueno, fui ahí y nada, yo estaba re contenta porque me habían invitado y después me dicen, che, ¿no querés ir al after? Bueno. Y entró y estaba el Duki. ¿A dónde era el after? ¿En el show? ¿En el recital mismo? No, el after era como en el medio un bulón. Un bulón. No, no, porque hay after que se hacen en bares. Que te tapan la cámara, todo, tipo. Tienes que dejar el sello en la puerta a veces. Pero, o sea, yo no podía creer, estaba el Duki ahí, y digo, ¿viste? Y vos te medio que tenés que fingir, de vencia, no lo podés mirar. No sos cholula. No, no, me da vergüenza. ¿Cuántas fotos pediste en tu vida? Nunca, ninguna. ¿Ninguna? Una vez, casi le pido una foto a, o sea, el amor de mi vida, cuando yo era muy chiquita, muy chiquita. Benjamín Rojas, chicos. Claro, bueno, Benjamín Rojas. Que te lo cruzas en la panadería. Obvio. Sí. Pero yo me acuerdo que era muy chiquita, tipo, ocho años, y me lo crucé, y mi mamá me dijo, fue ir a una foto. Y yo, no, y me largué a llorar y me fui. O sea, como que tengo como un mambo. Suerte que no te sacase la foto y se salió con la cara muy sorona. Sí, toda roja. Claro. No, no, o sea, pero no pido fotos. Pero el haber estado ahí con él ahí, yo no lo sé. ¿Y lo conociste después? No, no, estaba como muy en la de él. Claro. Estaba él con su banda ahí, que está bien igual, porque como yo, gente random, habían un par más, entonces no se van a andar juntando con la gilada. Benjamín Rojas, ¿cómo andás? Estoy acá con Wanda, que es la de las tentaciones, que dice que era su amor desde la infancia y que te cruzó una vez cuando tenías, ¿cuánto? Como 7, 8. 7, 8 años. Estamos acá en el streaming de 0, 2, 2, 1 y nada, quería mandarte ella un beso. O la venja. Ahí está, ahí fue el besito. Si llega a ver, no sé si lo va a ver. No, pero para mí era como, claro, yo fana de Floricienta, chicos. Yo amaba Floricienta. Olvidate, esa época aparte era... Yo lo veía y decía, wow. Era Brad Pitt y abajo venía Benjamín Rojas. Benjamín Rojas. Es que era Brad Pitt de Cantillo. Pará, sos fanática de Floricienta y vas a ir a ver a... ¿Puiste a ver a Bertotti ahora? No, no pude. No pude, pero me quedaré con las ganas. Sí, obvio. Yo me las sé todas. Me las sé todas de pepa. Porque estás tocando las canciones de... Haciendo lo mismo, ¿no? ¿Qué te gustaría... Es claro, sigue haciendo las mismas canciones. Claro. ¿Qué te gustaría enfocar, digamos, para tu carrera, más allá de esto de los realities que decías y demás? ¿En qué perfil? ¿Actuación? A mí me sirve más el... ¿Estás estudiando algo de eso? ¿Música? Estoy estudiante de periodismo deportivo. Periodismo deportivo. Me sirve más el aspecto modelaje gráfico. Es donde más cómoda me siento. Así que me gustaría más por el modelaje. Periodismo deportivo es... ¿Por qué? ¿Por qué te nace? No quiero ser... ¿Sos futbolera o por el periodismo deportivo en general? Me gustaba mucho de chica. Yo ya sabía lo que quería hacer. Y después fui creciendo y me di cuenta que no tenía matemáticas. Y dije, yo fui. Esto es para mí. Claro, joya. Y fui y me encantó. Ni física ni química. Es hablar el piberío. No de la mañana en una canchita. O sea, ya está. Acá tenemos a Fer Pujol, que es un genio. ¿Se escucha ahí? Yo me dejé escuchar, Willy. Yo también. Ah, no, yo me escucho. Chicos. Quedó ella sola el aire. Fer Pujol es un genio del periodismo deportivo. Sí. Sí, sí. Ahora lo tenemos ahí. Tenés que decir, atención hinchas de estudiantes, atención hinchas de gimnasia. Así se lo pasamos a Fer Pujol. ¿Podés decirle? Atención hinchas de estudiantes y atención hinchas de gimnasia. Ahí está, listo. Después le armamos el recorte también para Fer. Y ahí le queda la atención. Y ahí tenés la musiquita. Igual nada, no sería periodista deportivo. ¿No? ¿No serías? No, ni pedo. ¿Un campo de juego? No, no. ¿Un amor de Beltrán? He estado haciendo móviles para un lugar de las precias de los partidos, gimnasia de estudiantes. ¿Y? Está muy bueno, pero... Son complicados los jugadores, boludo. Pero yo me iba con los hinchas. Claro. ¿Qué? Rubia. ¿Y yo? No. Es otra que la isla de las situaciones. Bueno, pero... Claro. Pero ahí las situaciones para ellos. Ahí no hay nada. Ahí no. Sí. No hay regla de oro. O sea, relato o no, por ejemplo. No. No. No agarrás en el... O sea, ni gritar un gol tampoco, nada. Es complicado. Puedo gritar un gol. ¿Sí? Tipo, si es gritar un gol solo, sí. Tipo, como que estoy ahí, hacen un gol y puedo entrar y gritarlo y me voy. Pero es que gritas gol, no. Tenés que relatar. No, no. Yo quiero gritar el gol nomás. Bueno. ¿No se puede? ¿Qué hacemos? Ponemos un gol y que lo griten. No, pero me parece que la búsqueda era de relatar un levante. ¿Cómo sería? Una seducción. Un levante. Es complejo. ¿Un levante? ¿Querés que relatemos nosotros el levante y ella lo colmine con el gol? Pues algo que quieras tener más a relatar el levante. ¿Cómo sería la otra? Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Le tira la boca, pero ella no retrocede 30 centímetros. Siguen charlando. Están en el medio del boliche. Siguen hablando. Parece que él va a avanzar por una izquierda, pero para la derecha no. No, 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 no. No pasa nada, no pasa nada. Sin embargo, ahí está la insistencia. Sigue relatándole. Ahora le empieza a hablar de un tema que a ella parece interesarle. Se acerca la boca. Viene, viene, viene. Tira el centro. ¡Gol! ¡Le comió la boca! ¡Wanda! ¡Alfajor! ¡Alfajor y Jorjito! ¡Alfajor de la familia! Cuando vayas a un que es que no pidas cualquier alfajor, pedí Jorjito el nombre del alfajor. Ese jugador estaba distraído, estaba pensando en una Quilmes bien helada. Cerveza Quilmes, el sabor del encuentro. Espectacular. Yo no chapo así, ¿eh? ¿No? No, que después qué hago. Claro, a distancia. Escucha, voy a algo que no quiero dejar pasar. Es, eh... Mirén Discovery Channel. Uy, ya. Hay que ver, ¿no? ¿Qué? Patricia Sosa. Sí. Mirén Discovery Channel, un documental que los encerraban todos, medio en un barco, en una isla también. Y como que tenían que sobrevivir, pero cazando, comiendo. Sí. Y después, a una mañana se levantaban, o a una noche, y tenían un food truck, por ejemplo, de hamburguesas. Sí. Ya pasando hambre ellos. Sí. Y la tentación era esa. O sea, es lo mismo, pero era que si comían una hamburguesa, perdían, se iban. Entonces, ¿te sería más difícil jugar a eso? Sí. Digamos, la tentación en la comida. Un helado, ponen, ¿un chabón o un helado? No. Perdemos todo más fácil. El helado. El chabón es tola. ¿Ves algún helado acá? ¿Ves algún helado acá? No, acá no. Bueno, ahí tenés. Y cuando ya hay dos flacos. Y hay dos flacos conduciendo. Y el ojo que no hubieras ayer, ya mostré. Ay, no, bueno, no. Y helado ninguno. Y helado ninguno. Y helado ninguno, es verdad. Si no está, uno lo quiere. Yo me imaginé en ese juego, en el juego que tuviste vos. Te genera más abstinencia. Sí, y me imaginé en el otro, y digo, no, yo pierdo muy fácil en el otro. Estando sin comer, y de pronto que me pongan un food truck ahí, sí, chabón, me voy a casa. Sí, sí, duro un día. ¿Un día? Un día. Sí. Un día, no, sí, no, no. Con la comida, no. No. Con la comida y con dormir la siesta, no. ¿Qué otras cosas te tientan? Dormir. Dormir la siesta o estás así cuatro de la tarde, y tengo una reunión a las cinco, y decís, ay, me alcanza media horita. Aunque sean cinco minutos. Después me despierto. Ah, bombada. No, y aparte no me banca nadie. Me despierto como con un humor medio cruzado. Pero nada, ya fue, se me pasa el toque. Pero sí, no. ¿Lo dulce te tienta? Lo dulce, no. No. Soy team salado. Team salado. Team salado, pero a muerte, eh. Me gusta mucho, a ver si me siguen en esta. A ver. Porque me bardea todo el mundo. A ver, no. Pepinitos en vinagre. ¿Cuáles? Los picles. Picles. Sí. Me gustan. ¿Por qué nadie quiere? No, pará, me gustan, pero no me tienta un picle, boludo. Yo estoy así, digo, qué ganas de comer un picle. Una cebollita. Es un montón. Pero es un montón que te tiente un picle. O sea, yo me... Pero boludo, es todo rico, eh. Pero si no se puede mojar una mano, boludo. Claro. Yo te veo en el dibujo clavando así en hamburguesa cheddar, todo chorreando cheddar, y me tienta una hamburguesa. No, un buen feo. Me tienta un helado, me tienta un chocolate. Un picle, no me tientas. Un picle, toda la vida. Por algo no hay publicidad, diría Iorio, por algo no hay publicidad de picles. Claro, tal cual. Diría. Claro, no hay publicidad de un picle así todo chorreando aceite en la tele. O una marca de picles famosa. Claro, no hay marca de picles. El picle se ve desuelto. Me están mostrando el negocio, chicos. Estoy yendo. Porque yo estoy acá, pero estoy allá. Está acá, está acá. Picles Wanda. Picles Wanda. Los mejores pepinitos vinagrosos. Vinagrosos, ¿les gustó vinagrosos? Me gustó, sí. Para una picada, sea con vos, picles. Sí, picles, quesito. Arrame la pieza de la picada y vamos cerrando con eso. Entonces armamos mesa, picada. Sí. ¿Qué sería? Para tomar, ¿birrita o qué? Vino, agua, tónica. Vinito, vinito tinto. Bien. O un jean. Bien. Un jean con frutos rojos. Ok. Pero me mamo rápido igual, ¿eh? O sea, me tomo una copa de vino y yo ya estoy. ¿Por qué lo dice tan brusco? Claro. Te avisa, por la duda. Claro. Por si algún día, ¿viste? Ok. Si me traen una copa de vino. Allá no había para tomar en la isla. Nos daban alcohol, pero muy poco, ¿viste? Como que es súper... Y sí, si no, era un pitombo. Bueno, pero en la otra casa había más alcohol, ¿eh? Ah. Sí. En la otra casa, como te digo, tenía más riendas sueltas. Era como que buscaban que más las mujeres se soltaran. Las mujeres de pareja, digo. Ellas ya fueron sueltas. Ah. Ellas ya fueron a por todo. Ok. Claro. Y los chicos estaban como más llorando. Llorando, llorando a full. Bien. Y la mesa de picada, entonces, sería picles. Un lever bush. Oh, sí. ¿Está mal? No, pensé que me iba a descartar el lever bush. Unos palmitos. Unos palmitos. Sí, me iba a viajar, ¿verdad? No, no, está bien. No, está bien. Yo pensé que La Plata Vive te quedaba afuera, pero parece que la fundaste directamente. Y monogamia. Aceituna sin carozo. Aceituna rellena de ruta. Monogamia. Para escuchar, monogamia o muerte. Picles. La tentadora de la isla de la tentación. Me falta que me tires un sinsano roso y tenés 60 años. Ojo, igual. Ojo. Ojo ahí. Bueno, pero sí, sí. Picadita, papitas. Unas papitas. El chisito que tiene el agujero en el medio. No el otro. No, claro. El común. No el cheto. Salió uno nuevo, paquete celeste, con onditas. Riquísimo. Queso crema. Me encanta. Siento que el chisito es muy invasivo. Mucho procesado, Wanda, eso. Bueno, pará. ¿Querés dar tu Instagram para que la gente te busque? Obvio. Y además, porque seguramente eso le está desarrollando las redes a full, ¿no? Sí, sí. La verdad que la gente le está metiendo. O sea, me sorprende. Pensé que iba a haber menos revuelo, pero... No, no. Es que... La verdad que la rompió. A ver, si hubiera ido por televisión abierta, que no sé, capaz que en algún momento lo pasan a tele abierta. Si lo compran. Pero si hubiera ido por tele abierta, obviamente que hubiera sido más bombazo, pero Prankton es una plataforma recontra consumida. Sí, los de Prankton. Es un contenido que además está bueno. O sea, es un buen contenido para mí. Que aparte el argentino es chismoso. Entrevimiento. Le gusta el chisme. El chín cagó aquí en cómo, en dónde y por qué. Tal cual. Por eso le va también a Gran Hermano acá. Sí, obvio. Terrible. Bueno, si quieren les digo mi Instagram. Dale. Y digo una breve cosita. Obvio. Mi Instagram es Wandy Curel con I latina y doble L. Bueno, es re complicado. Lo tengo que cambiar, ¿no? No, no, está bien. Está bien. Y nada, les quiero agradecer a mi familia, a mis amigos, a Marce, Robert y Sofía. Amigos que, ¿viste? Esos que te bancan. Que son clink. Y a ustedes, chicos, son unos capos. La verdad que... ¿Se sentís cómoda? Sí. Bueno. Admito que cuando estaba allá dije, ¿cómo la van a llevar esto? Porque son dos hombres y es complicado. O sea, ustedes están en un lugar en el cual podrían haber pifiado y no pifiaron en ningún momento. Así que un espectáculo. Bueno, gracias. De nada. Sí. Bueno, me alegro que te hayas sentido cómoda. Ahora cuando te vas es cuando arrancamos. No, mentira. ¿Viste qué buena que estaba? Ah, ¿le viste la pendeja? Mentira, mentira. Bueno, gracias por sentirte cómoda. Ahora ahí los chicos te van a llevar a la isla de vuelta. Hay un jet esperándote en la puerta. Ay, no, no, de nuevo. No, dejas. Tenés que volver porque te olvidaste la sube en la isla, Wanda. No. En La Plata Vive nos vemos, chicos. Nos vemos en La Plata Vive. Gracias. Bus vais. Chao. Gracias. A vos. Genial. Genial. ¿Vos te la bancás en una isla? Depende, ¿para qué? A ver, vamos a ir. Claro. ¿Para qué? Para qué. ¿Para qué carías y para qué no? Solo. Tipo náufrago. Claro. Caíste a isla, vas ahí, venía el gorje manejando como un campeón, un jet. Sí, y se la puso. Y se la puso contra un pájaro. Cortiste banquina. Se le metió un pájaro, ¿viste? En el codo. Banquiñón jet y aterrizaste en la isla. Yo miré mucho a prueba de todo. La de Bear Gryll, de Discovery. ¿Vos sabés que yo tengo la teoría de que los hombres creemos que podemos aterrizar un avión en caso de extrema urgencia? O sea, hoy, situación, vas en un avión y dicen, chicos, falleció el piloto, así como Fiku. ¿Falleció el piloto? Sí. Necesitamos a alguien que aterrice este avión. Si no hay nadie, yo miro así. Si no hay nadie. Que sepa. Que sepa, ¿verdad? Yo creo que tengo una chance. Hacemos así. Perdón, ¿eh? Yo podría. Yo creo que podría. Creo que podría. Bueno, eso y creo que también los hombres creemos que podríamos sobrevivir en una isla desierta. Mirá, yo me imaginé, lo primero que me imaginé hace un tiempo ya, mirando esas series o Discovery, es que lo primero que haría yo caminando por una isla desierta o por algún pantano o algo similar, es que pisaría sin querer un tronco con una serpiente y me picaría. Y ahí ya te cagaste, boludo, durás. Cinco minutos durás. Tipo accidente doméstico en isla. Sí. O sea, como patear una mesita ratona en tu casa con el dedo chiquito, pero con una serpiente. Imagínate caer. Ah, sobreviví. Llegué. Ahora, ¿de qué me voy a alimentar? Planeás todo, hacés dos pasos, te pican una serpiente y decís la concha de la lora. ¿Qué? ¿Justo? A mí, justo acá voy a pisar. Buenísimo, claro. O tocas una rama y te pica una... Además, en una isla, vosotros pensamos en una isla y pensás en Martín García, o pensás acá en el Delta, boludo. Una isla en serio, todo es peligroso. Todo es peligroso. Todo. Sí. Ya llegar del agua, subir a las piedras, ya te podés caer en una piedra y te rompés la cabeza, o te pinchás con un erizo que levantás fiebre a la noche. Sí. O el 40. El sol mismo. No podés tomar agua. No podés tomar agua. Todo salado. Es decir, la concha de la lora. No, ya de por sí una isla... Levante la mano en el chat quién cree que sobreviviría más de cinco días en una isla desierta. Mirá. Levante más uno los que creen que sobrevivirían en la isla desierta durante más de cinco días. Más uno. Bueno, hay una... Las cosas venenosas son una de las cosas que me más... Y después comer algo, como le pasó a Inchity. Bueno, la alimentación es un tema, boludo. Sí. Y si no te llevan una barrita de cereal o algo como ellos que le llevaban la morfí. ¿Y la del náufra o la del dolor de muela? Ojo. Dolor de muela. ¿Viste? Uno lo toma... ¿Dónde agarra dolor de muela en tu vida? No, uno lo dice agarra ahí. Bueno, pero el agua la resolvés con el tema de los... Del coso, ¿cómo es? De los cocos. Ah, pues si hay cocos, sí. Sí, claro. Si vas a una isla... Claro, tiene que haber cocos. Si no... ¿Viste? Ha sido una lista de cosas que pretendía para una isla. ¿Qué te llevas? O sea, vos subís al avión y decís, por si caigo en una isla desierta, una Vitorinox. Es que no te la dejan subir. Es que no te la dejan subir. Claro, no. Ni siquiera en el bolso, ¿no? No. Ahí es donde tienen el convenio las aerolíneas con las islas desiertas. Claro. Tienen el acuerdo ese. Para mí tienen ahí, venden ahí, decís vos. Claro. Pasa uno caminando, tipo, que vende medias o que está vendiendo al fajore y te dice, amigo, ¿no querés comprar una Vitorinox? Claro. La tienen de acuerdo para hacer... Es el monopolio de las Vitorinox que tienen las islas desiertas. O sea, acá Eli dice que no llega a cinco días. No, es que es complicadísimo. Yo estoy pensando... Yo creo que a tres días me aguanto tranquilo. El tema es que tenés que decidir si sobrevivís o si buscás que te rescaten. Porque, ¿viste? ¿Puedes decir que es una elección? O sea, o una o la otra. Claro, porque para sobrevivir tenés que meterte adentro de la isla, para mí. Sí. Para buscar que te rescaten, te tenés que quedar en la orilla porque nadie te va a ver si vos te metés adentro de la isla. No. Entonces, ahí está el primer dilema. ¿Qué haces? ¿Vas tierra adentro buscando una cuevita, buscando algo? ¿O le metés costa y hacés la señal con las piedras, viste? Algo por el estilo. Sí. Es verdad. Escribí help. Sí. Uno escribiría help. Mirá, hay un hincha de gimnasia que se quedó. Escribí a help con G. Sí, help. Mirá, hay un hincha de gimnasia en esta isla, boludo. Che, a ver qué dice el chat con respecto. ¿El agua lo resolvés tomando tu propia orina? Buenísimo. ¿Extremo o nada? Claramente, sí. La comida también la podés resolver. No, igual comida casás. La comida casás o pescás, que tampoco es fácil. No. Hacerle la puntita a la caña, a la rama y... ¿Hacés una jaulita para pájaros? Sí. Con el panito que le tirás así. Casaba pajarito para comer. Viene el pájaro, aterrízate, mira, te dice flaco. Vos te pensás que voy a entrar acá, te dice el pájaro. Claro, llevo 50 años. Claro, yo tengo 50 años en esta isla. Y vos querés que yo entre a esta jaula, boludo. Es muy probable que el pájaro esté pensando cómo casarte a vos. Que hace rato ya. Te ponen una jaulita. Con un palito. Un oso así esperando a que vos entres. Este, boludo. Sí. 20 minutos de las 11. Si estás mirando esto en vivo, si hay gente en el chat en estos momentos, yo les aviso que vamos 20 minutos de las 11. Me mata el espíritu, dice alguien por acá. Extremo nada. Soy demasiado culo inquieto, dice Sofi. De última, me pides un Rappi y me vuelvo. Es buenísimo. Es buena pedirte un Rappi en... Un FedEx, ¿no? Hoy me pedí un Rappi para venir desde Los Hornos, para mí Los Hornos San Carlos. ¿Cómo un Rappi? Un Rappi, no. Un Uber. Claro. Me pedí un Uber para venir, que cuando lo marco... Tuve este problema. A ver. Marco para que llegue el Uber y yo estaba de la 44 de la mano de enfrente. O sea, de la mano que va viniendo hacia la plata. Claro. Cuando marco el Uber, el Uber viene de la 31. Sí. O sea, viene del lado de la plata. Entonces me marcaba que para llegar hasta pasarme a buscar a mí, y además yo tengo mercado pago, asociado al... ¿cómo es? ¿Alguna marquita más, no? Sí. Perdón. Y por error había tirado pedidos ya también. Rappi. Rappi. Rappi sin querer, Uber y pedidos. Siempre pedido y sin soplar. No te salta el copi con los temas de la renga, te va a saltar con... Claro. Y cuando llamo, me da que el flaco del auto, perdón, de la moto, porque pedí una moto. Más económico. Me da que el flaco de la moto tiene que llegarse hasta Olmos para volver. Más o menos. A la ruta. El retome de Olmos. Entonces me marcó un montón de plata, porque claro, para juntarme a mí, el flaco se tenía que ir hasta la rotonda de la ruta 36. Más o menos. Dar la vuelta y levantarme. Y anulé el viaje. Porque... No podía girar en U en cualquiera de... Sí, pero para la aplicación no. Ah. Y como me lo cobra inmediatamente la aplicación, el costo del viaje, me apareció ahora ahí 25.000 pesos. No, pues. Me aparecieron 25 lucas. Claro. Antes. Claro. Costo del viaje, 25 lucas. Y aparte te lo debita inmediatamente. Claro. De la cuenta tuya, porque la tenés asociada. Pero si no aceptaste el viaje. Si aceptás el viaje. Sí, claro. No, ya el viaje estaba aceptado. Te pone, estoy buscando... Viste, vos aceptás el viaje. Te pone, te lo debita. Y ahí al toque te dice, ahora estamos buscando un conductor para usted. Claro. Pará. Y si no lo encontrarás... Y no tenés uno en Olmo que venga de allá atrás. No tenés uno de allá. Sí. Lo armamos ahora. Le pido a un amigo que se haga un coso de la aplicación, un perfil y que me pase a buscar. Ya está. Olvidate. Mirá, te sentiste un poquito estafado. Me sentí un poco estafado por la aplicación. Pero bueno, después me trajo media cuadra más de lo que correspondía. Ah. Porque yo había marcado que venía 8 y 49 y me trajo media cuadrita más. Sí. Ah, te decía... Viste cuando te dicen, ah, tenés que marcar de nuevo bien. Sí. Es un garrón. Por una cuadra. No, pero el chavo me dijo, yo voy a doblar en 7, así que te dejo acá a mitad de cuadra. ¿A dónde vas? A 0, 2, 2, 1. Ah, bueno, dale. Los miro siempre. Posta, no. Miro siempre en la noticia. Miro siempre en la noticia en el celular. Qué loco irte a un reality, boludo. Sí, boludo. ¿Vos te anotarías en algún reality? Cuando hablamos de esto hoy, estábamos hablando con ella, sin querer se me pasó por la cabeza... Al de la isla no vas. No, pero sin querer se me pasó por la cabeza un reality... ¿Cómo sería? Ni siquiera tengo la respuesta. Un reality, ¿y dónde sería y cómo sería un reality platense? ¿Reality platense? Sí. Ojo. Pero no llevo hasta ahí. Es que no tenemos más que eso, pero habría que darle vuelta. Podría haber un tema ahí para hacer. ¿Cómo sería? Inventar un reality platense. En el pasaje, en el pasaje, en el pasaje, en el hotel Los Alomos. Aquí nombraste vos. Sí, oye, estoy. Escucha. Son dos. Son dos. Son dos ahora pareció nuevo. Ya había dicho el Italia. Sí. Para mí reality platense, no sé qué me dice el Chad o la Produdo ahí, los chicos, es Jorge Domo. Domo. Final 74, hasta casco urbano, si querés, te podemos ampliar un poquito. Pero para mí que no se me estén los datos. Tipo la película de Los Simpsons. Tipo la película de Los Simpsons, baja un domo, así de repente empezamos a mirar todo para arriba. Che, ¿qué es eso? Va a explotar YPF, ¿no? Con el logo de la Muni. Con el logo de la Muni, nuevo. Es el feo que hicieron, nuevo. Sí. Baja el domo, así. Pac, aterriza. Viste como la película del domo, no sé si la viste, que Los Simpsons está, es una serie, no es una serie, está basada en el libro de Stephen King. Claro. Me gustaba la de reality, plumita. Está basado en eso, en el libro de Stephen King, que va bajando el domo y cuando baja va matando gente. Uh, claro. Porque vos estás ahí y ves que viene una pared en un momento. Y no te corres. Claro. Entonces agarró y te parte un costera por la mitad, ponéle. Viste, te cae el costera ahí a la mitad y te queda un costera para un lado. Y la otra mitad del otro, afuera del domo, dentro del domo. Entonces, cayó domo. Ciudad de la Plata, sí, plum. Me estoy imaginando el reality. No, no, está bien, está bien. Quedamos acá, los que estamos. Y una voz en off, que aparece la voz de David, por ejemplo, interviene y dice, hola, bienvenidos al domo. Sí. A partir de este momento van a tener que sobrevivir. En la ciudad de la Plata. En la ciudad de la Plata. Un mes. Sí. Sin provisiones de afuera. Sin semáforo. Sin semáforo. ¿Por qué no hay semáforo? Igual ya está. Sería peor. Eso ya viene pasando. No, pero imagínate con sin semáforo. No, es lo mismo. Oye, el flaco del Uber que me traía me dice, flaco, acá tenés que mirar para los dos lados cuando cruzás en verde. Es más fácil cruzar en rojo, dice. Ah, claro. Verde ladillo. Claro. Es un amigo. Escuchá, reality platense de stand-up en el lado de Rocha. Todo eso sucede dentro del domo. Hijo, Eli, algo muy lindo. A ver. Tipo Alice in the Borderlands sería, la podría ser, es una serie de Netflix que van sobreviviendo con juegos en el, le van dando misiones o juegos, una voz en off o misiones y te tienen que ir crujiendo y lo van bajando. Es tipo, es re dark era la serie. Esto que yo me imagino en domo es los juegos del hambre. Los juegos del hambre o el calamar. Te aparecen todos los platenses que quedamos dentro del domo, que aparezcan todos en una pantalla en el cielo. Buenísimo. En el domo. Sí. ¿Entendés? Y ahí es a sobrevivir. Y ahí puedo encontrar a alguien que no ves hace tiempo. Ah, mirá a la tía Norma, así de viva. Oh, mirá que estaba acá en la plata. La ves ahí en la foto y no había muerto ese. Claro. O el vecino. O el vecino. ¿Entendés? Ves al vecino que decís, mira este. Mirá. Cómo se fue para arriba, ahora está en la zona norte viviendo. Claro. O aparece que te debe guita. Aparece que te debe guita, lo vas a buscar en la casa. Sí. Pero ahí empieza a generarse ya todo un juego de convivencia en la ciudad con el domo. Dentro del domo. Puedes ir a las paredes del domo, en las paredes del domo, viste ahí, llegás ahí a las paredes del domo y ya no podés cruzar. No, no, no. Y si tocas la pared, 380. ¿Por qué descargas? Sí. Porque no podés. O sea, ese es para que piensa romperlo, tocarlo, escapar. Para llegar hasta ahí, digamos, es como un límite. Yo pensaba límite geográfico nomás. No, llega hasta ahí y tiene la desesperación de querer escapar. Si llega a tocar el domo, 380. Pa. Lo quema vivo. Sí. Si tenemos, dicen por acá, y es cierto, cordón, frutti, hortícola adentro o afuera te cambia, ¿ah? Pero dejaste, vos dijiste coso, dijiste casco. Sí, para mí es casco, quedá afuera el cordón. Te quedan cuatro birrerías artesanales, amigo. Sí. Para sobrevivir. Pero mucho café de especialidad. Pero muchísimo café de especialidad. Mucho café de especialidad y poca fruta y verdura. Sí. Ahora va a dormir nadie, eso... El loco de la 19 que tenía la huerta no está más, ¿no? No, no, yo lo rajaron. Porque ese lo salvaba, boludo. El que anda en bici, que pone ahí en la Rambla. El de la 19. Ese es un genio, boludo. Ese sería como un dios. Sí, tal cual. En 60 también la hace... No, en uno. Sobre uno lanzó zapachos, todo. Ese nos salvaba. Ese es un dios. Le levantaron toda la mierda, ¿no? Le sacaron todo al pibe, me parece. No, ya se convierte en una... Se convertiría en una situación bastante parecida a la que vivimos. Sí. Le preguntan si los del interior están igual. Sí, si estabas en el centro cuando cayó el domo. O sea, vos venís que a los del interior de otro país, de otra provincia, ¿será? O interior de la ciudad, no sé. Interior de la ciudad. Si cae afuera, queda afuera, que por ejemplo la gente de los hornos no participaría. No, salvo que estuvieran en el centro. Vos jugás, cae ahora, vos estás... Y estamos jugando, ya estamos jugando, sí. Chao, cagaste. Sí, sí, tal cual. Quedaste en el reality porque estabas acá. Es que no sabemos si está pasando eso afuera en este momento. Viniste a hacer un trámite a Arba, pum, te agarró, listo. Sí, y sos de Lomas de Zamora. ¿Sos de Lomas? Cagaste. Chao, cagaste. ¿Viniste a vender medias? ¿Viniste a visitar a tu hija, a tu hijo de que va a la universidad? Todos los que están adentro del domo quedaron ahí. Chao, pum, quedamos en el domo. Reality, a partir de ese momento, con una voz que además nos va dando juegos. Pero juegos que te cuesta la vida. Obvio, tipo La Purga. Se empezaron a mezclar películas. Tipo La Purga, ¿entendés? O sea, vos agarrás y te cae en el domo ahí. De repente, bueno, ahora, para reducir, vamos a empezar a resolver distintos juegos. Entonces, por ejemplo, primer juego de todos, tenés que hacer, a ver qué podrías llegar a hacer. Una... Tenés que limpiarlo o... Sí, meterte en la boca calle. Las cosas, la boca de tormenta. Meterte en la boca de tormenta. Sí. Limpiar la tubería en la boca de tormenta. Sí. Y arrancás. Y no sabés quién sobrevive a eso. No, 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 no. Segundo juego, aparte casco urbano estamos hablando. Tomar un fondo blanco de agua de la canilla. O sea, vos agarrás. Sí. El segundo juego es agua de la canilla. En una botella así, abrir... Y el que sobrevive a eso ya es por zona. Claro. Eso es por zona. Tercer juego, dejar el auto estacionado en... Con los espejos abiertos. Un poquito alejado del cordón y con los espejitos un toque abierto. Sí. Me gusta cuando me traigo un platillo. Sí, es buenísimo. Segundo juego. Y así van sumándose juegos hasta ver quién sobrevive. Pero pará, pero ahí tienen que ser de vida... De vida o muerte también. Porque van tachando. Te pensás que tomar agua de la canilla gratis. Sí, no, bueno, pero pará. Si yo te digo... No, hay que cazar. Bien. Detectar a los que son de... ¿De dónde sos a vivo? Saladillo. Siempre me confundo con Tandil. Detectar a los de Saladillo. Detectar a los del interior. Detectar a los que no son pura sangre y bajarlos. Y la misión de ellos es al revés. Les llega otra data. Y así se genera un conflicto. Empiezan a limpiar, tipo guerrilla. Ahí tenés. En dos minutos te armamos un reality. Tal cual. No es muy saludable. No. Pero en dos minutos armamos... Pero ¿qué reality es saludable? Ninguno. ¿Cuál es la diferencia entre ese gran hermano, en definitiva? ¡Claro! ¿Cuál es la diferencia entre eso y votar a Furia? No, no, claro. Para presidente. Claro, en darle poder a una mina como Furia para que cuando salga de la casa genere opinión pública. Sí, en definitiva es parecido, muchachos. Ahí puso algo muy cierto, David. Y es una gran verdad que podríamos, en caso de mucha hambruna, sobrevivir a base de los mejores responsables. Saquear kioscos empieza a ser como una de las prioridades en el momento de sobrevivir a un domo que cae. Mientras Fernando Muñoz empieza a armar su matecito aquí al lado. ¿Qué haces, Fer? ¿Cómo andás? Bienvenido. Encantado. ¿Eh? Te trajiste mate propio, hermano. Me encanta. Me siento como en casa ya. ¿Eh? Acomodate tranquilo para que te arroguen ahí. Sí, acomodate, acomodate. Subiste un poquito a la silla que quedas medio bajito, ¿no? Ahí está, mirá. Ahí estamos. Más cómodo. Sí, perfecto. Ahí va. ¿Cómo están? Bien. Bien, todo bien. Bienvenido. Todo bien, encantado. Mirá lo que trajo acá. Sí, tal cual. Estos son cajas de alfajores. Cajas de alfajores. ¡Puta, qué rico! ¿Vos sos catador de alfajores? No, yo soy productor de alfajores. Productor, pero también catás. Sí, sí, sí. O sea, sos como un especialista en alfajores. Sí, hace tres años ya me convertí en un especialista de cada uno de los componentes. El chocolate, dulce, leche, relleno que tengan. O sea, para elaborar un alfajor de buena calidad, tenés que pasar por alfajores de mala calidad, de mediana calidad y todo. Ir probando y ir sacándole la vuelta. Es casi como un sommelier, ¿no? Un sommelier de Gajonjo. Sí, hay inclusive sommelier y catadores. Nosotros no empezamos así porque ya fuimos a un nivel relativamente alto. Cuando empezás a averiguar ya sabés cuáles son los productos mejores. Pero desde la teoría llegaste hasta ahí o porque habías probado... ¿Te gustan los alfajores? Sí, me gustan los alfajores. Me gustan los alfajores mucho. Tengo, siempre lo cuento con mis amigos, que antes de cada 10 alfajores, antes de entrar en el mundo del alfajor, me gustaban 9 y medio. Ahora me gusta medio. Mirá vos. Viste, a veces decís chego. Te pones selectivo. Sí, sí. Y es como cuando empezás a ver algo muchas veces y probar distintas... Pásame. Antes que sigamos, sí. Antes que sigamos, el creador de... Bueno, ahí lo vemos. Monje Negro. El Monje Negro, que es nada más y nada menos el ganador de la medalla de oro en la categoría de textura. Ahora vamos a profundizar en eso. En el mundial del 2022. Mundial del alfajor, cacao intenso. Campeonato mundial del alfajor. Mejor alfajor textura. Producción local, ¿eh? Sí. Acá dice todo. Monje Negro, alfajores, mundial del alfajor. Consumil preferentemente antes... Ah, no. No, aparte no. Ok. Justo la que trajo hoy... Zarpado. Acá trajeron el platito para ir probando un poco, pero decías, hoy ya no te gustan tanto. Algunos que por ahí antes sí te gustaban. Sí, totalmente. ¿Qué te cambió del paladar? ¿Qué sentís que te cambió? Ahí ya te pones... También me gusta mucho el vino y me pasa lo mismo. Lo que antes tomaba un vino de cierta calidad, bueno, hoy ya no me parece. Esa la da también, ¿eh? Sí, sí, también, totalmente. Uno se pone viejo. El cuero ya no... El corazón y la panza ya no te aguanta ninguna cosa. Totalmente, totalmente. No, no. Sí, sí, sí. Empezás a decir, este alfajor... Ya cuando te empieza a caer mal un alfajor es para... te querés matar. No, pero no, pero eso ya no. O el médico te dice... A mí me pasa. No, evitá comer mayonesa, te dice... Yo consumía mucho... Claro, yo consumía Capitán del Espacio, voy a decirlo, tiro marca, otra más. Y lo tuve que dejar de comer porque me hacía mal. Me caía mal. Directamente ya me daba cuenta. Pero este no, ¿eh? Me caía mal. No, que estos alfajores no son... Esto no es industrial como para mí. Sí, sí. Gracias, amigo. Esto no es industrial... A ver, vamos a la elaboración del monje negro. Bueno, primero te cuento que somos tres monjes negros. Somos tres amigos que nos metimos en esto hace siete años. Pablo Novas, Germana Enche y yo. Y bueno, eso es un poco lo que decías. No pasamos por alfajores malos porque vos mientras haces algo con buena materia prima no te puede salir malo, te puede salir menos bueno, mejor dicho. Y empezamos probando diferentes cosas y fuimos encontrándole. Después ya tenés que encontrarle inclusive la cantidad de relleno justa porque si lo pasás no es que si le pones así de dulce de leche el alfajor es más rico, sino que cómo combina con cada tapa diferente, con cada cobertura o lo que sea. Ajá. Claro. Monje, como te decía, arranca hace siete años. Empezamos muy tranqui, empezó muy de casualidad, ninguno venía del palo. En pandemia estuvimos a punto de cerrar prácticamente porque no había nada de venta, no se podía hacer nada. Bueno, y después de la pandemia... ¿Dónde están? Están en... Estamos en 39, 27 y 28. Sí, sí, sí. Tenemos ahí la fábrica y un local comercial adelante muy lindo que abrimos hace... 39, 27 y 28. Sí. Linda zona aparte. Sí, sí, linda zona para estacionar y es una zona tranqui. Ahí te ponen el... Bien. Está armando la foto. Es más, yo te iba a decir esto, mirá. Sí. Que aparte está el Diego... El Diego y el monje, ahí se ve al monje. El más zurdo de los nuestros. Tal cual. Tenés igual ahí el otro también, que ese no sé si querés que se vea, pero... Sí, la bruja, tengo a la bruja y soy ultra bilardista. Ahí va. Todo lo contrario... Salvador se llama mi hijo, imagínate. Uh, para, claro. Campeón de algunos. Sí, pará, tengo la duda antes de que sigamos en la historia. ¿Por qué monje negro? Monje negro viene de Italia, allá por los años 1490 y pico. Sí. Había... Eran todos monjes, o mucha... Muy religiosos en la ciudad de Florencia. Y había un monje de apellido Sabonarola, que promovía la hoguera de las vanidades. Ajá. ¿Sí? Lo que decía... Él decía que... No sé si te miro a vos, te miras... Sí, 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 está muy bien. No, no, ya estoy. El que te hizo la pregunta igual. Bien, él decía que la riqueza estaba en lo espiritual y no en lo material. Entonces, era como que fomentaba esa hoguera de las vanidades para que todos quemen sus riquezas. Y eso lo asociamos a nosotros que decimos que siempre hablamos de una experiencia cuando comes monje, ¿no? De que estás comiendo un alfajor. Es una experiencia, es algo más allá de solamente comer un alfajor. Te tenés que sentar a comer un alfajor. Totalmente. No es ir por la calle, me bajó el azúcar, me agarro, me compro uno y otro, ¿no? De hecho, ahora estamos con algunas temitas que estamos sacando y va todo muy relacionado a momentos especiales, a el momento del día. Claro. A tu recreo, Jamal. Tal cual. Porque el alfajor aparece como... También como una especie de postre, digamos, ¿no? Yo alguna vez he tenido discusiones con amigos a donde ellos me dicen que no, que el alfajor no es un postre, que el alfajor es un tente en pie. Así me lo dijeron. Y se pudrió, digamos, porque claro, para mí el alfajor es un postre. Totalmente. Para que te des una idea, nosotros los jueves nos juntamos a jugar al póker, a comer un asado con amigos y hace dos años que el postre es morfi. O sea, es morfi, un asadito, un guiso lenteja, mondongo, lo que fuera, póker. Y en el segundo... Alfajor, maridado con qué? No, y hay un vinito, puede ser con todo. ¿Con qué marida mejor el alfajor? A ver. No, eso va a gusto a cada uno. ¿El monjo o negro con cualquier gusto a cada uno? El cacao con un Malbec va muy bien, al que le gusta el whisky va muy bien. Un whiskycito. Sí. Un whiskycito. Sí, claro. Puede ser con cerveza, puede ser con un mate, con café. Un vermucito va, ¿no? Sí, totalmente. Total. Va con todo, ¿eh? Va con todo. Y es algo muy interesante que no es de monje, sino que del alfajor, que uno piensa en cada época de su vida y hay un alfajor dando vuelta. Claro. Cuando estabas en el jardín, cuando estabas en la escuela, siempre había un alfajor. Te queda hasta con una cosa nostálgica, ¿viste? El alfajor tiene un apego ahí a las fibras más íntimas. Yo siempre también cuento que hice la facultad comiendo seis alfajores, los guaymallén de fruta, que para mí era la gloria, por un peso. ¿Seis por un peso? Sí. ¿Seis por un peso? Yo hacía la de Tinelli, que me lo mandaba entero. Sí, sí. ¿Los de fruta? Los de fruta. Sí, claro. Era el desayuno, el almuerzo y la merienda. Después a la cena le tenías que meter algo fuerte. Éramos hermanos. Guaymallén de fruta, seis por un peso. Y después salió el triple y era una fiesta para mí. Sí, pero ya no entraba en la boca entero. No, bueno, pero escuchá, ahí yo lo empecé a tomar al guaymallén como a postre cuando salió el triple. Ah, claro. Ahí yo me compro, hoy en día me compro con ese otro. Así lo que te decía, hace poquito me compré un guaymallén de fruta para rememorar esas épocas. Y no lo hablas. No lo hablas. No lo hablas. Se me enoja a Basilota que lo vi en la... No, es un... Es una eminencia, ¿no? Pero el guaymallén es un alfajoraz. Es un re alfajoraz. Precio, calidad, es un alfajoraz. Y además en la industria que montó el loco, Chabón, se armó una industria que llega a todos los lugares del país. Totalmente. Eso es tremendo con los alfajores. Sí, sí, es un caso. O sea, porque es con un alfajor, no es que te llegue a todos los lugares del país con algún producto de extrema necesidad. Es un alfajor. ¿Te acordás cuando hicimos la cata también de alfajores angüena? Y terminó, la gente terminaba eligiendo el guaymallén. Sí. Estaba insabed que estaba comiendo. Sacamos un plato así. Con muchísimos alfajores. De diferentes marcas. Calidades y marcas. Una cata ciega. Una cata ciega. Y la gente elegía guaymallén. Y decía, este me gustó más. Y comparándolo con otros. No era de fruta, era de chocolate. El de chocolate. Y era el de oro. Era el guaymallén de oro. Ah, está bien. Era el guaymallén de oro. No, no, que tiene un productazo. Tiene un productazo. Ahora, el alfajor de esto, vuelvo a lo que decías de que cala en una fibra así como muy adentro. Y vos mencionabas el guaymallén. También vamos teniendo, como con los vinos, evolución, ¿no? Total. En el tema alfajores. Total. Vamos evolucionando el paladar. Siempre y cuando puedas. Obvio, obvio. Porque tiene que estar al alcance. Hoy por hoy, siempre lo que también decimos, hoy bajó muchísimo el consumo. No solamente de alfajores, sino que bajó el consumo de todo tipo de comida, lamentablemente. Y el hallazgo también empieza a aparecer, ¿no? Yo me acuerdo cuando vino alguien y me dijo, encontré un alfajor que solo se consigue en Quilmes. Sí. En el semáforo de tal lugar. Y en el semáforo de la Repu estaba acá. Y en el semáforo de la Repu de Belgrano y 501. Hay un viejito que te lo vendía. Belgrano y 501 era el único lugar a donde conseguías el capitán del espacio. Sí. Y se empezaba como a correr la bola de eso. Sí, total. Bueno, ese hizo un antimarketing. No hizo. Le salió un antimarketing espectacular. Claro. Hoy por hoy, hablan de capitán del espacio y lo mismo. No es lo mismo ese capitán del espacio de antes que... No. Pero era un producto de buena calidad por bajo precio, que también se busca mucho en el alfajor. Era muy parecido, ya mal, en esa época me parece al fantoche. El fantoche. El fantoche también. Era el capitán del espacio y como Aristimuño, ¿escuchan ustedes? Sí. Bueno, viste que te decían antes, ahora se hizo mucho más popular, pero te decían, estás escuchando Aristimuño. Hay un pibe, claro. Sí. ¿Quién es Aristimuño? No se escuchaba en la radio, no se escuchaba en ningún lado y la gente escuchaba Aristimuño. Sí. Y fue la misma sensación que el capitán del espacio. Totalmente. Sí. Sí, empiezan a pasar esas cosas con los alfajores y demás. Voy a leer también un poquito del chat, a ver qué van diciendo, porque me parece que acá amerita que cada uno vaya dando su experiencia alfajor. Empezamos a ir abriéndonos al mundo de los alfajores, que es un mundo infinito. Vos te pones en una mesa a hablar con alfajores, te debe pasar. Yo cada vez que digo que soy alfajorero, empiezan, no, ¿y probaste esto? Y algunos me dicen, sí, lo probé. Y me viste como dicen, no, pero el tuyo está bueno, pero probaste este. Todo el mundo sabe de alfajores, ¿viste? Es como una cosa de fútbol, de medicina y de alfajores. Ahora lo tenés que hacer y no tenés más puta idea. No, pero el argentino de fútbol, de medicina y de alfajores, cásedra te damos. Y de vino. Y de vino. El vino ya es como más selecto. Hay alguno que por ahí te puede decir, viste, no, yo no entiendo nada, pero tomo igual. Pero alfajores no, porque hay uno que es este de acá, que es el sello. Hoy en el mercado, Monje Negro apunta a esto más de postre. Y hoy Monje es un alfajor que le compite a las primeras marcas. Le compite, estamos hablando en calidad, ¿cierto? Sí, sí, sí. Para las primeras marcas y es como un alfajor. ¿Qué tenés que tener para eso? O sea, para competir. O sea, ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que te levanta un alfajor de kiosco? La materia prima. ¿Pero qué de la materia prima? ¿La galleta? La galleta, el dulce de leche es fundamental y el baño y la cobertura es lo mismo. Porque el dulce de leche y la galleta pueden... Ahora la cobertura yo me doy cuenta enseguida. Sí, pero te das cuenta a la vista. A la vista. Pero cuando vos comes un dulce de leche, que es medio... Claro, cuando lo mordés y ahí empezás a teclear. Sí, tal cual. Sí, calculo que los aromas también, el paquete, el packaging. El packaging. Porque si la parte de la experiencia, que eso es buenísimo también. Mirá la hora que es, boludo. Sí. La experiencia también te la vende el packaging en la caja, como en este caso. Mirá, es una fiesta. Mirá, es una fiesta. Mirá, vamos a mostrarlo ahí. Mirá, variedad aparte. A mí me desconcierta un toque cuando abrís y ves esto. ¿Cuál es pie? Y yo soy de la generación blanco, negro, fruta. Chao. Listo. Y ahora empezaron a aparecer un millón de variedades. Tenés de pasta de avellana, que está muy bien. Qué vale. De limón, que es una bomba. Este es limón. Con ese, ahora... ¿Querés abrir alguno? ¿Cuál recomendás que abramos? Mirá, el de Cacao Intenso es el que ganó todos los premios. Ese es el que ganó todos los premios. Ese es el que ganó. ¿Mañana arranca un mundial nuevo? ¿Cómo es? Mañana arranca... Mañana estamos en la rural. Arranca el tercer mundial. Sí. De viernes, sábado. ¿Es mundial o es argentino? Mundial, mundial. Y le rompemos el orto a todo igual, ¿no? Sí, el alfajor, por como lo conocemos, el 90% son de acá. Uruguay tiene buenos alfajores y después hay algún argentino dando vuelta que manda de Canadá, manda de Colombia, manda... Ah, ¿cómo es eso? ¿Cuántos participan en el mundial? Y mirá, me imagino que deben ser muy parecidos al mundial anterior y al primero y son más o menos 600, 700 alfajores que compiten. Ah, es un montón. Que prueba eso, boludo. Bueno, por eso nosotros este, con el premio que ganamos, habíamos sacado recién a los tres meses que sacamos el alfajor, lo mandamos. Y nos pareció una bomba que entre 500 y pico creo que eran en ese momento, quedó primero. Buenísimo. Claro. Y esto, yo pregunto porque tengo una duda con el mercado europeo y la producción europea, porque tienden a consumir lo que se sale de acá, no hay alfajores allá, pero ahora que vos decís que mandan, pienso que debe haber producción de allá argentina, ¿o no? No hay tanto, sí, lo que pasa es que es difícil conseguir ponerle un buen dulce de leche allá. Ah, claro. O es difícil conseguir, es como todo, hacer un buen asado allá es lo mismo, es la pastura de allá. Si vos tenés que poner tres cosas argentinas, o sea, un ranking, un top tres de cosas argentinas que probablemente, y ya no me va a dejar mentir, que extraña el del exterior o que cuando te vas a vivir afuera no decís cómo extraño esto, yo calculo que en mínimo tercera aparece el alfajor. O sea, yo te pondría el asado, es que si yo como alfajor estoy comiendo dulce de leche en definitiva, ¿entendés? Yo te pongo, mi top tres sería el asado, el mate y los alfajores. Sí. O sea, está en el top tres. Y el matecito tipo la yerba, porque es barata. Sí, y además hay algo que también sucede, hay algo que también sucede que le recomendamos mucho el alfajor a los extranjeros. Sí. ¿No? Eso también debe pasar. El extranjero, viene un tipo acá afuera y le decís, ¿qué tengo que probar? No, carne, Argentina, vino, carne, qué sé yo, viste. Te vienen así brasileros que se te va ahí a Puerto Madero. Sí, y se te llevan las cajas del alfajor. Van al aeropuerto y no se llevan la carne. No suben una media resa al hombro para subirse al avión, ¿eh? No, no, no. No, no sé si, me parece que tampoco lo dejarían. No hacen. Lo dejarían. No agarran y dicen, ah, bueno, me llevo 10 botellas del mejor Malbec y me la guardo en la mochila y la subo al carrión ahí para... No, hacen eso. Se llevan las cajas del alfajor. A Yelen, acá que vive en España, que ya nos ha escrito varias veces, dice, tiene que mandar a exportar porque solo se consigue Habana. Estamos en eso. Buenísimo. Inclusive en España estamos empezando a hacer algunas cosas. Hay que hacer mucho trámite desde allá. Muchísima burocracia. Y es complicado, calculo que hoy en día un poquito más, pero en su momento, la producción local, ¿cómo ves al emprendedor local que puede llegar a crecer? Sí, sí puede, pero es muy difícil. Nosotros realmente somos, como te decía, tres amigos que los tres tenemos otro trabajo. Le dedicamos todo el tiempo que podemos a Monje, pero no vivimos hoy los tres de esto. Y la verdad que es muy difícil. Es como el stream, mirá. Sí, me imagino que debe ser. Sí, obvio, ¿no? La mayoría de las cosas que uno hace con pasión y por ese tipo de cosas terminan siendo así. Yo creo que en breve o en algún momento ya te toca la varita mágica en dos lugares y ahí ya decís, bueno, listo, ahora ya estoy en otro panorama. Pero sí, emprender hoy es muy difícil. Es difícil. Y las modas también te empujan, ¿viste? A la birra le pasó eso. Sí. Que ahora está en un momento medio heavy la birra. Sí, hay mucha gente, muchos que están cerrando. Entró en esa de que, bueno, te empujó la moda. Hoy el café de autor lo está empujando a una moda muy fuerte. Vos por ahí hacías café hace mil años, eras productor de café, te gustaba, compraba los granos. Yo pienso en los chicos de un montón de bares de acá en La Plata que están hace mil millones de años haciendo café. Y ahora la moda, prum, te levanta, te empuja. Falta una moda del alfajor. Hay que hacerle... Sí, no, te digo que después de pandemia se empezó a hacer mucho. Sí, porque es relativamente fácil, o sea, no para escalarlo, pero sí para empezar a vender entre conocidos. En la pandemia mucha gente sin trabajo empezó a hacer alfajores. Claro. Y ahí medio que acompañamos en algún momento, creamos la Cámara Argentina del Alfajor, bueno, con otra gente, como para acompañar a esa gente que va creciendo y contarle la experiencia de uno. ¿Crearon la Cámara Argentina del Alfajor? Sí, creamos, sí, está en persona jurídica por algún tema de algunos integrantes que está toquecito parada, pero hicimos eventos, hicimos capacitaciones. Está muy bueno para dar una mano. Obvio. Bueno, ¿qué abriste acá? Bueno, acá abrí, no fue casualidad, abrí los tres que vamos a competir en el Mundial. No, tenés cosas espectaculares. Hay de todo, además, sin abrir acá. Quedó Avellana. Tenemos 10 sabores. El blanco, que para mí son una perdición, los blancos, pero siempre todo el alfajor blanco, el chocolate blanco. El blanco y blanco con nuez también es espectacular. ¿Otra variedad más? Sí, son 10. Ah, este es clásico. Y después hicimos, voy a pasar un chivo con la bastilla, el café de la bastilla de acá. Sí, iba a mencionarlo recién. Bueno, hicimos una colaboración, hicimos un café, un alfajor de café para ellos. Mirá. Y el viernes que viene, no mañana, el otro viernes seguramente a la tarde estaremos haciendo algo en la bastilla como para que pasen a tomar un cafecito. Hoy no cobramos, ¿no? Con todos los chivos que estamos... No, no pasa nada. Al menos comés alfajores. Además, a los platenses... A los platenses le damos una mano. Y ahí, pregunta, pregunta... Sí, sí, no sé qué ibas a decir. No, no, que iba a decir que el café es un remaridaje para el alfajor. Sí, claro. Y que Habana ahora lo hizo con el tema de lo del alfajor con sal, digamos. A mí no me gustó, la verdad. Lo voy a decir. Pero hay otro lugar acá en La Plata que no lo voy a mencionar tampoco, pero que está en Calle 3, que es medio histórico, que tenía alfajor con sal. Bueno, nosotros, el de cacao intenso, siempre recomendé, que me decían que era cualquier cosa, un chorrito de oliva y sal, con granos de sal gruesa, lo levanta mucho el sabor. En el sur, en la Patagonia, cuando he comprado también y vienen los cacaos al 90% con grano de sal. Sí, bueno, eso es un postre, está hecho en un postre en España. Pan, cacao intenso. Con oliva también, claro. Sí, el oliva lo levanta mucho. ¿Y qué onda con los eventos? Por ejemplo, el otro día fuimos acá al pasaje de Rocha, que había una cata de vinos. Están participando, se hacen eventos donde se hacía cata de alfajores o muestra de alfajores locales. Nosotros, en la de vino, participamos en casi todas, justo en esa no. Claro. Y había otra también en el salón, en el teatro. Estábamos complicados nosotros como personalmente para ir, pero vamos a todas, vamos a casi todas. De hecho, en la de ahí estaba un stand con unos amigos que tienen vinos que tenían los nuestros. Y después, sí, hace poquito también hubo un evento muy grande en Avellaneda, el campeonato argentino del alfajor. Ahí también obtuvimos medalla con el de cacao. Sí, vamos a probar. Tercer puesto, mejor alfajor pyme. ¿Podemos llegar de último acá o nos va a arruinar la experiencia? Sí, para mí te conviene llegar último. Hay que llegar último ahí. Esto, yo les quiero mostrar un poquito, está chorreando dulce de leche acá, boludo. Pero lo ves, parece cuando mordés el captcha que te empieza a chorrear el dulce de leche como líquido. Viene Fonsi. Mientras tanto invito al chat a que me tiren top 3 de alfajores. De los de ellos, de los que conozcas. ¿Vos cuál es tu top 3 de alfajores? Y a mí el jorgelín blanco es una patada en la cabeza. Hay uno que es nostálgico, que lo vas a tirar por nostalgia. Pero tengo que decir el guaymallén seguro. Guaymallén. Lo voy a poner segundo, el guaymallén triple blanco, soy el amante del blanco. Ok. Y el jorgito negro. Bien, ahí está el top 3. ¿Tu top 3, monje negro primero? ¿Dos y tres? Claro, hasta que pruebe este. ¿Podés tirar uno por nostalgia? No, lo que pasa es que conozco muchos alfajores como monje en diferentes ciudades. Bueno, tiralo. Y tenés Arroyito. Arroyito. Los chicos de Arroyito, esos son bastante conocidos. Romá, que ahora ganó el primer premio, que también son amigos. Bueno, hay un montón. Ok. ¿Y industrial? Industrial a mí tendría que volver al fantoche. Ahí va. Fantoche. No sabés cómo está hoy. No sé cómo está. No, tengo miedo de probarlo. 50 centavos lo pagaba yo contigo en la escuela, el fantoche. Te juro, me acuerdo de 25 centavos el guamallén, 50 centavos el fantoche. Sí. Yo te armo el top 3. Voy a meter mucho de nostalgia igual, ¿eh? Voy a meter nostalgia. Sí, industrial estamos hablando, ¿no? Porque yo me mandé. El tatín blanco. Perdón, si te gusta el de membrillo, empezá por el de membrillo. Empezá por membrillo. Es un bombazo. Voy a empezar por el membrillo, pero no soy amante, pero lo voy a hacer, pero me gusta igual. Ah, bien, dale. ¿Este qué tiene? ¿Chocolates blanco de relleno? No, limón. Limón. Armo membrillo. Limón y es la especialidad. Voy a empezar acá. Yo también voy a comer. Vale, obvio. Para el mate, yo te voy a armar el tatín blanco, el suchart. Me cagaste. Te cagué, ¿no? El suchart. Y el tercero, por ahora, el monje negro. Vamos a ver cuando termine esto. Queda primero cuando termine. Este tiene limón también un poquito. La tapa. No le dábamos la tecla con la tapa y la encontramos bien cítrica. El de membrillo es alucinante. Yo es el único que estoy comiendo ahora. Yo ya estoy medio cansado con el uso de leche. ¿Sabés qué tiene? Yo estoy cansado. El facturelo también se cansa. Me gusta hacer ASMR, Remy. A ver. ¿Estás machicando? No, ya lo tragué, pero... Pero hacelo, pero hacelo real. Te va a salir un poquito mejor si lo haces. Ok, pero con el de limón. Así se siente un monje negro de limón al micrófono. Escuchen, ¿eh? Dame silencio. Llené el micrófono de migas. Está para una publicidad. Oye, es una galletita de limón con cobertura de chocolate. No, no, no. Queda acá. Queda ahí. Sí, esto queda acá, amigo. Yo me voy a agarrar el otro. Ya fue. Así no. Tomá. Nos pasamos de vuelta. Nos pasamos de vuelta. Ya lo voy a dejar acá el otro también. Me encantó. Un chocolate es muy suave. Describímelo igual. Yo no tengo ni idea, pero... Sí, es un chocolate semi amargo que va muy bien. El de cacao también se partió y se fue todo para los costados porque tiene un doble baño. Los otros un baño simple. Y es eso, ¿viste? Encontrarle bien los alfajores. Esto es el de limón, el de avellana. Hay uno de pasta de maní que parece un mantecol crocante que está infernal. Lo habíamos hecho más grande y te pasaba. Entonces, hasta encontrarle la vuelta, estos terminan siendo alfajores de 55 gramos contra 66, por ejemplo, que tienen de cacao intenso. Entonces, es como que cada cosa tiene su maña. Distrito peso y demás. Se vende en caja, ¿no? O podés comprar individual. No. Nosotros estamos en... Ah, tenemos también en la República de los Niños un food truck. Uy, qué bien. Que abrimos sábado, domingos y feriados. No, nosotros vendemos por unidad. Ahí tenemos unas cajitas muy lindas de regalo de tres, de seis, de ocho, de doce. Necesito limpiar el buche para probar la exquisitez. Yo te iba a dar un mate, pero... Ah, dale. Va, voy a más. Si querés darme el mate, mejor. Porque se viene ahora, sí. Vos ya agarraste, Jorge... Tengo acá. Me lo preparé. ¿Podemos comer los tres al unísono? Sí. Vamos a comer los tres al unísono. Este es el peor momento del aire del programa. Porque la gente no la está pasando bien en la oficina en este momento, mientras se está mirando. ¿Entendés? No, está deseando. Claro, no se está puteando. Perdón, además de los locales donde está, de nuestros, estamos en un montón de locales, de kioscos, de comercios en La Plata. Si uno empieza a prestar atención, estamos... ¿Me das una caja para ya, el chat? Sí, ya te traje dos para eso. Más uno en el chat, los que quieran una caja de alfajores monje negro. Ya. Más uno. Vamos. Más uno en el chat, todos los que quieran la caja... Hoy hablamos de las tentaciones. Estuvo en la isla de las tentaciones, la chica que vino, Wanda. Mirá. Así que, en un programa, un reality show. En la vida. Y bueno, así que, mirá, si no, esto no es una isla de tentaciones. Más uno, más uno, ya, necesito que se llene el chat de más uno, manden, movilicemos el chat, manden el link, copien, dale me gusta, manda el link. Si aparecen, si llegamos a 20 más uno en el chat, de distintas personas, ¿sí? Si llegamos a 20, sorteamos una caja de alfajores monje negro, si no, se la lleva David a la casa. ¿Ok? No, queda bien. Sí, yo. Yo, yo. En tres, dos, uno. No, no, parás, eh, silencio. No, no, no digas nada. Sentilo. Tengo que decir algo, no es empalagoso, bro. No. Tengo que decir algo, porque me comería cuatro o cinco de estos seguidos. Sí. Porque la dulzura es muy justa. Pasa eso. Sí, es buenísimo. Es tremendo. Y no es amargo, porque muchas veces dicen, no, el chocolate amargo no me gusta, es el semi amargo con un doble baño. Si no lo mandan a sus contactos, mándenlo por WhatsApp. O sea, necesito ver que solo el chat sea todo más uno. Si no es todo más uno el chat, no sorteo nada. Ah, pero posta, lo digo. Quedan dos minutos de programa. Si no aparece un más uno, mándenselo a otra gente. No sé, díganle a un amigo, boludo, entrá acá y poné más uno que me llevo una caja alfajores. Pero manden ya el más uno. Porque si en dos minutos eso no está lleno de más uno, Jorge, poné vos, no sé, hace algo. Yo no sorteo nada. Ya le dije a mi novia que manden todo. Manden más uno, loco. Es tremendo. Es tremendo esto. Bueno, repetime la dirección, entonces. 39, 27 y 28. 39, 27 y 28 para probar los mejores alfajores. ¿Cuántos hay en la Ciudad de la Plata en producción de alfajores acá? ¿Hay muchos? ¿Sabés? Tengo entendido que no hay otro. No hay otro. O al menos sí hay pastelera que hace. Pero chapéalo, boludo. Pará, chapéalo. Entonces somos los... Sí, sí. Es lo único. Podemos decir que son los... Claro. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué es monje negro? El único. De la Plata. No, también en el Consejo Deliberante nos dieron una mención cuando ganamos el Mundial. Ah, ya está. Sos el único. Estamos haciendo medio ícono. Único productor de alfajores de la ciudad. Sos el alfajor regional de la Plata. Proponemos eso. Mucha gente, ¿sabés qué? Viene y dice, no sé, me voy a España, me voy a Alemania, que está mi familia. Me pidieron a Habana y dijeron, no, no. Yo les voy a llevar otra cosa y terminan todos chocho. Chao. Bueno, felicitaciones. La verdad, Fer, impresionante. Felicitaciones y suerte. Vas a participar este viernes. ¿Mañana? No. Sí, el domingo están los resultados. Ah, ahí está. En realidad estamos allá con un stand. Allá está. Está lindo para ir. Creo que en la entrada es económica, en la rural. Va a haber 60, 70 alfajoreros para conocer alfajores muy buenos de diferentes lugares. Y es un lindo paseo. ¿Y tenés alguna datita interna que te dice, che, mirá que viene bien, eh? No, 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 no. No, los conocemos a varios del jurado, pero así como los conocemos nosotros, los conocen todos. Así que ya saben que no pueden tirar nada. No hay forma. Pará, y otra cosa es que es una cata ciega. Ah, buena. Ellos hacen una cata así como hacemos nosotros, con un numerito y después se evalúa todo para que no haya ningún tipo de... Bueno, gracias por venir, loco. A ustedes un gusto. Dejamos la caja acá, una se la vamos a dar a Norma, que mandó el más uno y mandó Quiero, así que ya se la di yo acá a Norma a una de las cajas. No sé ni quién es Norma, no sé si hablaba más de alguno de ustedes. No, no. Tu novio no es Norma. No, no, no. Me apreció Norma y a Norma yo le doy una a las cajas, el resto arregla ahí la producción o la sorteamos en Instagram, vemos cómo hacemos. También en casa hacen falta. Ahí va. Fer, gracias hermano, te saludo de vuelta. Gracias por los mates también, vinieron bárbaro para el maridaje. Me sentí muy cómodo. ¿Te sentiste cómodo? Muy. Impecable, esa es la idea también, y difundir un poquito de lo que hacemos acá en la ciudad. Jorge, ¿a qué hora es el velorio de Ficú? Eh, no, ya pasó. Ah, nos fuimos, boludo. Sí, nos fuimos. Está todo bien, igual entiende. ¿Cuántas veces me invitó a la casa y nunca fui? Así que... Entiende, ¿no? Una vez, una vez menos. Ya está, olvidate. Aparecieron los más unos, mirá, los que están mirando con un poquito de delay. Sí. Bueno, gente, ahí a la pecera también nos encontramos mañana. Tengo que cortar ya porque son las 12 y un minuto. Se me pasó volando. Sí. Estoy oxidado para hacer esto, pero es divertido. Muy rápido fue todo. Es divertido. Fue todo muy rápido, sí. Nos encontramos mañana a partir de las 10 de la mañana, probablemente con la presencia de Ficú, si es que mejora. Si no, estaremos nosotros dos para seguir adelante con todo esto. Y si yo tengo que ir a hacer móvil, no sé. Vemos, te quedamos acá. No, vamos a ver cómo hacemos. Sí, sí. Yo hablo. Es un unipersonal esto. Yo cuento algo. Quedaría en una isla solo. Claro. Hace una cosa, empezá a prepararte. Mañana yo por ahí me tengo que ir al móvil. Ya me estuve haciendo algunos temas. Algo voy a decir. Hacete un stand-up. Sí, sobre quedarse solo en un plan. Esto sería, Jorge, si mañana yo tengo que ir a hacer el móvil y no queda más nadie. Mirá, llévatelo con él. ¿Nunca les pasó que están comiendo alfajor, por ejemplo, y abren la tapita y se comen lo de adentro nada más? No, nunca me pasó. ¿Nunca les pasó? O en realidad no es nunca les pasó la pregunta. ¿No lo hacen? En realidad la pregunta sería, ¿no hacen eso de agarrar la tapita, separarlo, pasarle la lengua? No, flaco. Y entonces, después de pronto no podés tragar y se tenés que ir al hospital, viene una ambulancia, estás ahogado. ¡Dale! ¿Nunca murió un amigo ahogado por un alfajor? ¿Nunca les pasó que un amigo se muere? Bueno, chau. Toda la noche hasta que se haga de día cantar.